¡Héctor Rocho! ¡Héctor Rocho! Hola, Héctor Rosy, acá desde Mendoza, empezamos a escucharse y despertaron hoy, escuchá. Hola, Héctor Rosy, ¿cómo estás, chupapija? ¡Héctor Rocho! ¡Héctor Rocho! Hola, Héctor, te estoy escuchando. ¿En dónde? ¿Estás en Neuquén? ¿Estás en Mendoza? ¿Estás en Formosa? ¿Me contás dónde estás escuchando la radio esta noche de miércoles? Numeral noviembre será paranormal. Numeral noviembre será paranormal. ¿Puedes reportarte en vivo en Twitter? Numeral noviembre será paranormal. Vamos que estamos en vivo, ¿eh? Numeral noviembre será paranormal. Hola, Héctor, ¿dónde estás escuchando la radio? ¿Cómo es tu ritual de noche de miércoles? ¿Con quién estás? ¿Estás con la familia? ¿Estás con los amigos? ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo la sobremesa? ¿Preparando la comida? ¿Preparando la cena? ¿Estás esperando el colectivo? ¿Estás en la calle? ¿Me contás, por favor, todo eso? Numeral noviembre será paranormal. Numeral noviembre será paranormal. Ahí vamos completamente en vivo. Numeral noviembre será paranormal. Voy a saludar a todos los que nos están escuchando también y viendo por Facebook Live. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Ahí estamos en vivo. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pueden darle un me gusta a la fanpage. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. ¿Le das un like, por favor, a esta página? Gracias. Puedes compartir en tu muro de Facebook. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Repito, www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Compartilo en tu muro, dale me gusta a la fanpage y etiqueta en los comentarios a tus amigos o amigas para que se enteren que volvió la trasnocheparanormal, ¿ok? www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Repito, www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Este aplauso es para todos ustedes. Gracias. Estamos en vivo también en 40 emisoras de radio que nos ponen al aire en todo el país. Nuestra propia red de repetidoras. A partir de las 10 de la noche vamos en vivo en concepto 95.5, concepto FM 95.5. A partir de las 10 de la noche vamos en vivo. Y también estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. Por lo menos la previa la estoy haciendo ahora en arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos, ¿cómo andan? Arroba Héctor Locutor OK. Estoy en mi cuenta de Instagram en vivo. Para que veas y vivas y escuches la previa de Trasnoche Paranormal. En Twitter usamos numeral noviembre será paranormal. Numeral noviembre será paranormal. En Instagram estoy en vivo en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Emilce Aragona, acá por hacer la comida con Radio de Fondo. ¿Podés mandar un video o una historia, Emilce, mostrándome cómo haces la comida? Arroba Héctor Locutor OK. Betty Luz 60, Eugen Ricci, Flores María Valeria. Hola Héctor, buenas noches. Hola Betty Luz. Hola Nahuel. Estoy en vivo en Instagram. Hola Gladys Verdú. Hola señorache. Hola Fabián querido. Arroba Héctor Locutor OK. Luis Ruiz Díaz, también presente. Vane. Hola Leo 16. Héctor, te amamos. Este like es para ustedes. Grachu1988. Hola Héctor, este like es para vos, Grachu. El gran Javi y Carolina también se unieron. Estamos todos en vivo en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Romorales. Hola Bombonazo. Van Meli 27. Hola, ¿cómo andan? Hola Gladys. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Moro, dice simplemente Javibi. En Uruguay también nos está escuchando Emanuel Márquez. Can de Uno. Rodolfo Ramos. Se suman en vivo. Todos conectados por todos lados. Repito, estamos en vivo y usamos numeral. Noviembre será paranormal. Los voy a leer en Twitter. A ver qué dicen en vivo. Dame un segundo. Voy a Twitter. Ina Will Flower. Hola Héctor. Numeral Noviembre será paranormal. Hola Agustirra. Numeral Noviembre será paranormal. Todos conectados en Twitter. Los voy a saludar. Sergio Gago. Hola desde el barrio de Belgrano. Recién llegué a mi casa. Muy bien querido. Numeral Noviembre será paranormal. María Larga. Hola Héctor. Acá estamos por comenzar la jornada laboral. Numeral Noviembre será paranormal. Hola Vikingo. Hola Julieta. Hola RX Queen. Numeral Noviembre será paranormal. ¿Cómo andan chicos? Martín Pérez. Hola Héctor. Hola May. Hola a todos. El Vikingo está también conectado por ahí. ¿Quién más? Alejandro Corrado. Un abrazo para todos. Numeral Noviembre será paranormal. Numeral Noviembre será paranormal. Se suma también por ahí en vivo. ¿Quién más? Está Kikita. Ya esperando el programa. Hola Kikita. Agatha Levy en Pole. Hola Héctor. Y a toda la banda de manera. Numeral Noviembre será paranormal. Hola Miriam Arcerito. La jefa de la banda. Hola Lucy Gian. Buenas noches a todos. Numeral Noviembre será paranormal. Hola Globalización. Jugada personal y unas súper empanadas. Amigo Numeral Noviembre será paranormal. Buen provecho a los que estén por cenar. Numeral Noviembre será paranormal. Actualizo Twitter. Ahí estoy en vivo. Numeral Noviembre será paranormal. A ver qué dicen en WhatsApp. 11 27 84 107 3. Hola Héctor. Te estamos escuchando desde Villa Ocampo, Santa Fe con mi señora María. Muy bien. Ale Héctor. Héctor. Sí. A laburar, querido. Dale, loco. A laburar. Sí. A laburar, papá. ¿Qué te pasa hoy, Héctor? Hoy tenés una voz de relator de fútbol de domingo. Esa. Vamos, loco. Héctor. Dale, dale. A laburar. Dale, loco. Dale, loco. Sí. Para, 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 pa. Hola, Héctor. Hola. Acá desde Mendoza. Desde que empezamos a escucharse, despertaron. Escucha. Hola, Héctor. Rosy. ¿Cómo estás, chupapija? No, pasa. Me voy a matar cuando me casas. Están locos. Hay chicos escuchando. Nueve de la noche, nueve minutos. Hola, Fabio. Hola, Daisy. Hola, Globalización. Hola, Marita. Estoy en Instagram ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Pará que mande un par de saludos, como siempre. Me bancan un segundo. Tengo que mandarle un saludo al rey del termo. ¿Viste qué buenos que son esos momentos que pasas con tus seres queridos? ¿Viste qué bueno que está? Bueno, mucho mejor. Enjuntadas con amigos, si tenés un excelente termo, un set parrillero, una tabla de picadas, un chop, todo, todo, una buena pizzera. Escucha bien. El Rey del Termo. Arroba El Rey del Termo. Búscalo. Son distribuidores de primeras marcas como Termolar, Multiflón, productos de bazar, productos artesanales en Algarrobo. El Rey del Termo. Los buscas en todas las redes sociales. Un abrazo grande y un aplauso a los amigos de El Rey del Termo. Gracias, El Rey del Termo. Abrazo para ustedes. ¿Tenés que hacer las compras? Yo te recomiendo el primer supermercado digital de Buenos Aires. www.superbaires.com.ar Entrás ahora a www.superbaires.com.ar Descubrís una nueva forma de hacer las compras. Sabés que es lo mejor, que ahorrás dinero, tiempo. Podés comprar desde cualquier lugar las 24 horas. Te lo mandan a tu casa en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Ya podés entrar a www.superbaires.com.ar www.superbaires.com.ar Entrás ahora en la web. Tenés, obviamente, precios excelentes. www.superbaires.com.ar Este aplauso para los amigos de Super Baires. Gracias por apoyarnos. Gracias, Super Baires. Le quiero mandar un saludo a la gente del Bonsai. El Bonsai que tiene frutas y verduras agroecológicas. Me mandan todos los lunes el bolsón de frutas. Yo te los recomiendo. Te lo mandan a tu casa. Métete en Instagram. Arroba bolsones.elbonsai. Arroba bolsones.elbonsai. O si no, por WhatsApp 1123883037. Gracias, El Bonsai. Este abrazo es para ustedes. Y si necesitas carne, obviamente, Estancia CMC. Claudita de Estancia CMC. Ahí en Avenida Pueblo Redón. 1094. Los mejores precios. Delivery sin cargo. Atienden y toman todas las tarjetas de crédito de débito. Arroba Estancia CMC 6. En Instagram. Arroba Estancia CMC 6. Arroba Estancia CMC 6. Un abrazo grande y un aplauso a la gente de Estancia CMC. Gracias por la carne. Riquísima. Este like es para ustedes. Hola, Tabú Erótico. Yo les quiero recomendar también un sex shop. Tabú Erótico. Los encuentran en Instagram. Tabú Erótico. Ok. Con doble K. Tabú Erótico. Ok. Con doble K. Tienen las mejores cosas. Creo que me van a mandar algo. Cuando me manden algo, lo voy a sortear. Ok. Lo voy a sortear acá en Bebana Radio. Tabú Erótico. Ok. Con doble K. Los pueden seguir en Instagram. Estamos completamente en vivo. 9 de la noche. 12 minutos en todo el país. Pueden reportarse. Me cuentan cómo están arrancando la noche. 11. 27. 84. 107. 3. Héctor. Soy Santiago. Te escucho desde El Bondi a Moreno. Dale. Hoy te crucé en San Justo, pero no pude saludarte en persona. Sí, hoy estuve en San Justo. ¿Cómo no me saludaste? ¿Dónde estabas vos? Fui a buscar los sacos de Ecus al shopping de San Justo. Hola. Hola, Héctor. Sí. Pero me disculpes por usarte como intermedio. ¿Qué pasó? Pero quería hacerle llegar el mensaje a Carmen Peña que el otro día la vi en sus estados maquillada como Catrina del Día de Muertos. Y me pareció que estaba be-e-ellísima. Desearía que fuese el fantasma de mi casa que cada noche antes de dormir se me apareciera y me deseara dulces, dulces pesadillas. Ah, bueno. Y de paso que la sigo en Instagram y que estoy dispuesto a hacer su lacayo gratuito el día que quiera visitar nuestro país y pasear y conocer lugares o probar cosas de nuestra cultura. La estoy llamando. Bueno, hoy va a estar Carmen. Hoy va a estar en vivo Carmen Peña en un rato cuando abramos la trasnoche. Pero la estoy llamando. Carmen, ¿me estás escuchando? Estoy en vivo. Estoy al aire, Carmen. Hola, hola, amigo. Sí, claro. Bueno, bienvenida Carmen Peña. En un rato te presento bien cuando entremos en la trasnoche paranormal, pero esta es la previa. Perdoná que te llamé sin avisar, pero quiero decirte algo. No te preocupes. Ya tenés pretendiente, ya tenés enamorado y no podía dejar pasar este momento. Escuchá bien, Carmen, escuchá. Guau, a ver, a ver. Hola, Héctor. Espero me disculpes por usarte como intermedio, pero quería hacerle llegar el mensaje a Carmen Peña que el otro día la vi en sus estados, maquillada como Catrina del Día de Muertos y me pareció que estaba veellísima. Desearía que fuese el fantasma de mi casa que cada noche antes de dormir se me apareciera y me deseara dulces, dulces pesadillas. Y de paso que sepa que la sigo en Instagram y que estoy dispuesto a hacer su lacayo gratuito. El día que quiera visitar nuestro país y pasear y conocer lugares o probar cosas de nuestra cultura. Bueno, nada más que eso. Saludos, dilucesos. Bueno, 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 bueno. Escuchaste, ¿no? Guau, mi querido amigo. Órale. Oye, ¿cuál es el nombre? Juan de Zona Sur. Entendí que dijo Juan de Zona Sur. Ok, Juan de Zona Sur. Hola, hola, mi querido Juan. No, pará, yo te voy a decir algo. Porque hoy yo también te piropié en privado, lo voy a decir públicamente. Te dije que estabas hermosa. Yo también vi esas fotos y de verdad, el maquillaje está espectacular. Pero también realzaba, tenía como una mezcla de misterio, terror y belleza la foto. Yo la subí a mi Twitter en arroba hectorlocutor, las pueden ver cuando puse el adelanto hoy a la tarde. Y lo que vio Juan es lo mismo que vimos nosotros. O sea, el maquillaje te dio, como decimos en Argentina, levante. Te generó levante, que quiere decir que te empezaron a mirar ahí hombres que quizás no te estaban mirando. Oye, amigo, el maquillaje ayudó muchísimo. ¿Viste? Excelente. Bueno, escúchame. Sí, que justo comentábamos, mi querido Héctor, contigo. Te decía, ¿sabes cuánto me tardé? Muchísimo tiempo. Pero bueno, valió la pena, valió la pena. Valió la pena. Bueno, en un rato vamos a hablar un poco de Día de Muertos y todo. Pero ¿qué fue un maquillaje que hiciste por el Día de Muertos? Sí, un maquillaje que ahora hay muchas maneras de hacerlo y este era con pintura neón, con pintura especial que brilla en la oscuridad y brilla con ciertas luces. Entonces yo tenía muchas ganas de experimentar algo así porque está muy de moda esto en las Catrinas que se pintan acá. Y fíjate que con mi hermana dijimos, vamos a hacerlo. Y mira, el resultado pues no fue tan malo. No, estuvo espectacular. Ahora, en lugar de dar miedo, generó como admiración amorosa. ¿Vos seguís soltera? Sí, mi querido amigo. Todavía, todavía. Bueno, te voy a hacer otra pregunta más argentina. ¿Soltera, soltera, pero no sola? Digo, y ya ahí ya me meto un poco en tu intimidad, ¿no? Pero ahora que todavía no entremos en clima paranormal, me lo puedo permitir. ¿Soltera, pero no sola o soltera y sola? Pues soltera y sola, mi amigo. Pero ¿sabes qué? A mucha honra, ¿eh? Bien, bien. Acá en Argentina decimos cuando uno está teniendo relaciones informales, en general solo sexuales, que está chongueando, que tiene un chongo o una chonga. Un chongo. Un chongo, claro, que no es novio, pero con quien sí tenés capaz sexo, ¿no? Pero que queda como en la clandestinidad, no se muestra. El chongo no se muestra. Ya. No, 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 mi querido amigo. Libre, libre de chongos. Excelente. Bueno, escúchame, Carmen, te quería molestar. Yo sé que no era el horario del programa. En un rato ya nos metemos en el clima paranormal y ya te vuelvo a conectar. Pero no quería dejar pasar esto porque está ocurriendo en vivo y obviamente tenías que saberlo. Perfecto. Muchas gracias, amigo. Y a esta persona le mando un abrazote. Muchas gracias. Y le voy a tomar la palabra cuando vaya a Argentina, que espero sea pronto. Bueno, que pase todo esto y que sea pronto para que conozca un poquito más de ese hermoso país. Excelente. ¿Dónde pueden ver esas fotos? ¿Las seguís teniendo de foto de perfil en las redes sociales? En Instagram, mi querido amigo, arroba Carmen Penavar. Así es como me pueden encontrar en Instagram. Y ahí estamos para sus comentarios y todo. Muchas gracias por hacer contacto. Un beso grande. Hasta dentro de un ratito, Carmen. Perfecto, amigo. Ya estaremos hablando, por cierto, un adelantito. Sí. Dos historias escalofriantes de radioescuchas de historias del más allá. Me encanta, me encanta. Y algo técnico que le quiero contar a la gente. ¿Notan la diferencia? Ahora yo la llamé por teléfono. La llamé directamente por teléfono a Carmen. Que se escucha de una manera, pero cuando volvemos a enlazarnos, ya lo hacemos a través de Zoom desde el estudio de Carmen y se escucha mucho mejor. Por eso hay gente que dice, hoy se escucha diferente. Claro, porque la llamé sin avisar. En un rato se instala ya en la cabina y hacemos el enlace. Carmen, te mando un beso. Abrazote, amigo. Y nos escuchamos en un ratito más. Hasta luego. Beso. Chau, chau. Que estés muy bien. Bye, bye. Chau, chau. Hoy estaba Carmen Peña. No podíamos dejar de mostrarle la cantidad de enamorados que ha tenido a través de esa... ¿Vieron esa foto? ¿La vieron? ¿La foto de Carmen Peña? En su cuenta de Instagram, arroba Carmen Eli Pev. Creo que es arroba Carmen Eli Pev. Bueno, fíjense. Yo hoy lo tuiteé en arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Para que voy en vivo a las 9 de la noche, 19 minutos con Twitter. Numeral Noviembre será paranormal. Hola, Alejandro Biocchi. Alejandro Corrado también. Mirla Javorski. Presente desde Cañuelas. Noviembre es el mejor mes de nosotros, los escorpianos. Las personas más oscuras y jodidas. Bueno, me gusta, me gusta. Numeral Noviembre será paranormal. Hola, vikingo. Hola a todos por ahí. También está Guspirra. Gustavo Villalba. Numeral Noviembre será paranormal. En un ratito vamos en duplex con FM 95.5. Voy a Instagram. Hola Nutriplan. ¿Cómo andás? Hola hermoso. Dice Leonela García. Cristian Pecotech. Estoy en Instagram. Arroba Héctor Locutor. Ok. Pamela Torres. Hola. Hola a todos conectados por ahí. Saben ustedes que Bebana Radio es una radio totalmente independiente, completamente autogestionada. Que Bebana Radio no tiene publicidad privada. Que no tiene pauta pública. Que somos una verdadera comunidad. Que aquí detrás no hay un multimedio. Que somos la casa de Bebana Radio. Que somos la casa de la trasnoche paranormal. Por eso es necesario que te suscribas. Que seas parte de este club. De esta comunidad. Que nos ayudes un montón. Que nos ayudes con tu suscripción. Cuando te suscribís a Bebana Radio, recibís una clave que te permite escuchar los programas grabados en cualquier horario. Somos como Netflix, pero de la radio. Cuando te suscribís a Bebana Radio, recibís con esa clave también la posibilidad de descargarte los programas en MP3. Y escucharnos cuando quieras. Incluso sin conexión a internet. Pero fundamentalmente cuando te suscribís, haces tu pequeñísimo aporte para que Bebana Radio siga existiendo. Como no tenemos publicidad, necesitamos de vos. ¿Te gusta el programa? ¿Te gusta trasnoche paranormal? ¿Te gusta lo que escuchás todas las noches? ¿Te gusta este ritual? Ayudanos a que lo podamos seguir haciendo el año que viene. Dale que queremos seguir. Nos tenés que ayudar. ¿Cómo te suscribís? ¿Cuánto cuesta suscribirse? 150 pesos por mes. Solo si... Para, 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 para. Hola Héctor, Rosy. Acá desde Mendoza. Desde que empezamos a escuchar, se despertaron a escuchar. Hola Héctor, Rosy. ¿Cómo estás? No, otra vez no, otra vez no, querido. Otra vez no. Escuchen. Para suscribirse se pueden suscribir con tarjeta de crédito. Tarjeta de débito. En efectivo. Rapi Pago. Pago fácil. Preguntan por ahí, pasa el URL. La radio se escucha en vivo en internet. www.bebanaradio.com Con B larga las dos veces. www.bebanaradio.com Ahí nos estás escuchando en vivo. www.bebanaradio.com También nos podés escuchar en la app de Bebana Radio. Descargate desde App Store o Google Play. Bebana Radio. Con B larga las dos veces la radio del gatito. Descargala tu teléfono celular y tu celu es la radio. Bebana Radio. También nos podés escuchar en el aire. A las 10 de la noche empieza el programa en duplex por FM 95.5. FM 95.5. Pero les estaba contando cómo hacen para suscribirse. Les voy a dejar el WhatsApp. Si querés, si querés, suscribirte, envíanos WhatsApp. Envíanos WhatsApp al más 54 9 11 27 84 107 3. Lo publico, lo dejo fijado. Los que quieran suscribirse, ahí les dejé en Instagram. En mi cuenta que estoy en vivo en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Si quieren suscribirse a Bebana Radio, podés entrar a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O si no, mándame un WhatsApp al 11 27 84 107 3. Héctor, quiero suscribirme. 11 27 84 107 3. Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio. Al 11 27 84 107 3. Ahí recibimos tu WhatsApp y te suscribís ahora mismo a Bebana Radio. 150 pesos por mes que, como te decía, podés pagar con tarjeta de crédito, de débito, en efectivo, en un rapi pago, en un pago fácil, en un cobro express. Podés suscribirte con PayPal, Mercado Pago, Wallah, desde otro país con Western Union. Suscribite a Bebana Radio y ayudanos. Si querés aprovechar el link de los 5 meses, con super descuento, hasta marzo del año que viene, todo por 500 mangos, 5 meses con super descuento. Pedime el link por WhatsApp al 11 27 84 107 3. Héctor, quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3. Dale que te lo pasamos en privado. 11 27 84 107 3. Link de 5 meses de suscripción, Bebaneros. 11 27 84 107 3. Dale, dale, dale que te espero. 11 27 84 107 3. Gran programa por delante. Parabarabarabarabarabaraba. A ver qué dicen en Instagram. Hola, Mariel Melache. Hola, Nat Pituca, desde Morón. Actualizo Twitter. Numeral Noviembre será paranormal. Yo te quiero a vos, dice Soy Calu. Bueno, Rubén Consolazione. Comando a la gente de Bebanera. Numeral Noviembre será paranormal. Hola, Henry. 2.0. Hola, Anto. Gal Frascoli. Numeral Noviembre será paranormal. Hola, Ania. Numeral Noviembre será paranormal. En serio, Carmen. Estaba bellísima con ese maquillaje. Hola, Ale, querido. Paulita también. Numeral Noviembre será paranormal. Hola, Maxi Alarcón. Hola, Paranormales. Reportándome desde Glew. Listo para la misa Bebanera. Numeral Noviembre será paranormal. Dale que ya empieza May López. Como siempre, Moreno. Numeral Noviembre será paranormal. ¿Y vos? ¿Dónde estás? ¿Te puedes reportar en Twitter? Numeral Noviembre será paranormal. Numeral Noviembre será paranormal. Ahí estamos en vivo. Estamos en vivo también en www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Sí, señor. Bueno, bueno. Para, 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 para. Te dije que pares. Vamos a empezar a entrar de a poco en clima paranormal. Nueve de la noche. Nueve de la noche, 25 minutos. Se viene un gran programa en vivo. Historias paranormales reales. Historias de terror real. Que llegan al 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. ¿Qué es un viaje astral? ¿Y cuáles son sus peligros? El viaje astral es algo que se conoce desde antaño. La definición de viaje astral es la separación de los cuerpos. Algunos dicen que el alma abandona el cuerpo físico y que sale por la glándula pineal. Hay quienes indican que el cuerpo astral se puede ir a miles de kilómetros. Que algunos lo hacen de manera voluntaria y otros de manera autónoma. Viaje astral. ¿Lo viviste alguna vez? ¿Algunas personas murieron en medio de un viaje astral? Sí. Sí. ¿Algunas personas pudieron ver cosas que ocurrían a su alrededor en un viaje astral? Sí. ¿Qué peligro se encierra el viaje astral? La muerte física. Hay quienes comentan que uno de los mayores riesgos es la desconexión del cuerpo físico y el cuerpo astral. Se produce cuando se corta el cordón de plata que une a ambos cuerpos. El cordón de plata los une y permite el retorno del viaje astral. Aunque hay quienes dicen que no es necesaria su utilización. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta la veracidad de esto. Ya que si alguien muere por este motivo, no lo vamos a poder saber. Se conocen algunos efectos adicionales. Como por ejemplo desequilibrio emocional. Después del viaje. Lo que afecta en su mayoría a quienes padecen una enfermedad psíquica. Peligros del viaje astral. ¿Tuviste alguna vez un viaje astral? ¿Viviste alguna vez este fenómeno de salir de tu cuerpo? ¿De manera voluntaria en medio de una meditación o de forma involuntaria? ¿Qué viste en ese viaje astral? ¿A dónde fuiste? ¿Te animás a contármelo en un audio al 11-27-84-107-3? 11-27-84-107-3 ¿Te animás? ¿Te animás a contármelo acá en Instagram? Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Si viviste un viaje astral. ¿Qué viste en ese viaje astral? ¿Y cómo volviste? ¿Cómo hiciste para volver? Quiero escucharte. Whatsapp abierto. 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Puedes mandar ya mismo tu audio por Whatsapp. Te escuchamos en vivo. Con los viajes astrales se pueden generar muchas cosas. Desde ir a otro país, desde estar en otra habitación de tu casa, desde visitar personas. Hay personas, hay gente que vivió un viaje astral mientras dormía. Y entonces cuando se fue a dormir pudo ver, pudo visitar a otra persona que también realizó otro viaje astral. Como si les dijera, viajes astrales en paralelo. Y entonces se encontraron. ¿Te pasó alguna vez? Mira, dice una meditación. Vi a una hindú vestida de traje verde, dice María Eugenia Catalfamo. Vas a otro lugar, es hermoso el viaje astral, dice Mariel. ¿Será que los que viajan se manifiestan como entidades? ¿Podés volver a tu pasado? Ah, bueno. Pregunta Gus Castro. Bueno, me pasó eso sin saber lo que era. Yo les agrego algo más. Te vas a dormir. Soñás. Soñás que ves a alguien. Y al otro día te levantás y hablas con esa persona. Y esa persona soñó que te veía a vos. Se pasan información en el sueño. Esto también puede ocurrir. Yo fui a la casa de mi infancia, dice Soy Calu. De la nada te agarra el viaje astral, dice Antoni Mieres. Podés ir a tu pasado a otra vida, dice Mariel. Viajes astral. Viajes astrales. ¿Me contás tu experiencia con un viaje astral? 11 27 84 107 3. Estamos en vivo. 11 27 84 107 3. En Twitter numeral, noviembre será paranormal. Numeral, noviembre será paranormal. Yo fui a mi infancia, dice Alejandro. Cuando en el viaje astral, también podés ver a un ser querido que no está. Podés encontrarte con alguien fallecido. Y que te da alguna información. Que te revela o devela algo. ¿Te dio miedo? ¿Te cruzaste con alguna entidad oscura en el viaje astral? ¿Me lo contás? 11 27 84 107 3. Te leemos y te escuchamos en vivo. 9 de la noche, 31 minutos. Yo vi a mi papá y a mi nona. Viajes astrales. Viajes donde salimos del cuerpo. Tinta Hachi. Haciendo tareas y escuchando la mejor radio. Se suman en Twitter. Numeral, noviembre será paranormal. Néstor, la guardia nocturna. Hola, bellas bebaneras. Desde mi guardia por San Cristóbal. Para los novios tóxicos. Mis saludos también. Numeral, noviembre será paranormal. Saludos, Héctor, desde La Plata, dice Mariela. Mari Ginoda. Henry 2.0. Héctor, como cada noche prendida bebana. Numeral, noviembre será paranormal. Hola, Julieta. Hola, Roxana Masur. Hola, Lule River Plate. Guillermo Sánchez. Buenas y santas a toda la banda mundial. Como siempre, aprendido ya a Bebana Radio. Aguante, Héctor, numeral. Noviembre será paranormal. Hoy vamos a hablar mucho de viajes astrales. De viajes astrales involuntarios. De viajes astrales que terminaron mal. De viajes astrales que trajeron una presencia del bajo astral. De viajes astrales. De viajes astrales donde te revelan una información y después se cumple o la terminas comprobando. Quiero saber todo. Si se animan a hacer una historia en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Los leo en vivo. Tienes que ser medium, no hace falta para viajar o si no hace falta. No hace falta. Es una noche fuerte que ya empezó. Once. Veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. ¿Qué hace Héctor? ¿Cómo anda? Escúchame. Viaje astral, supongo, no sé si será lo mismo, pero más o menos lo que me ha pasado. Una que otra vez me ha pasado en mi vida, que me acuerdo puntual. Es como una especie de estado de conciencia, como cuando todavía no te terminaste de despertar. O no te terminaste de dormir, que hay como un punto intermedio, ¿viste? Yo siento como que me fui. No que me levanto el cuerpo, me miro, que estoy acostado. No, nada que ver. Me refiero a que como que me voy a un lugar. Sobre todo desde el recuerdo. Es decir, hace, qué sé yo, veintipico de años, treinta años, habré estado en un lugar donde yo era chico. Yo estuve, por ejemplo, fui y me acuerdo de los pinos, los árboles. Tan detallista fue la experiencia, porque me acuerdo de la corteza del pino, que yo lo tocaba, que me afirmaba y lo abrazaba. Cuando yo era chico, sentí que me metí de vuelta en mi cuerpo, que cuando era chico, y miraba así el perro. Me acuerdo que estaba mi perro, el auto de mi papá, en el patio, dos casas anteriores hasta la última casa que viví con mis viejos. Pero hoy, por ejemplo, si yo voy a ese lugar, no hay nada. En esa zona ahora hicieron complejos de departamento, no existe en patio, no existe en pinos, no existe nada. Pero un recuerdo maravilloso, y encima es tan clarito porque vos sentís la corteza. Me acuerdo del olor a las plantas, de las flores, de los jazmines, que estaba floreciendo, un paraíso que también tiene una fragancia muy particular. Y la tierra húmeda, porque habían regado. Bueno, es un recuerdo hermoso y maravilloso. Te mando saludos desde Córdoba. Saludos desde Córdoba. Sí, nos dimos cuenta que eras cordobés. Relatos de viajes astrales. 9 y 35 de la noche. Era la tercera vez que estaba en esta ciudad. Pero en esta casa, era la primera. Más tarde descubrí que habían acontecido muchas cosas malas en esa casa. Problemas familiares, intrigas, agresiones, incluso intentos de homicidio. Cuando estaba durmiendo, sentí que salía de mi cuerpo y vi a través de la ventana un espíritu deformado afuera. Me miraba fijamente. El espíritu quería entrar a la casa, pero no podía. Yo me asusté con aquella figura. Con miedo me fui hacia la sala y encontré centenas de espíritus deambulando por la sala de un lado para el otro. Eran muchos. Parecía como si yo estuviese en una estación de metro en horario pico. Pero ninguno me lograba ver. De pronto, una familia se acercó a mí. Estaban tomados de las manos. Y él me veía. Yo quedé helado. Tuve miedo. De repente el Señor se dirigió a mí y me preguntó, ¿Usted? ¿Usted me puede ayudar? Nosotros estamos viajando de autobús y ahora estamos aquí. Estamos viajando hace bastante tiempo. No sabemos para dónde vamos. En ese momento, me dio tanto miedo que volví de un solo impulso hacia mi cuerpo físico con el corazón aceleradísimo. La adrenalina a mil, lleno de emociones. Fue una experiencia increíble, incluso con miedo. Yo pude ver todo aquello y percibir la posibilidad de la reencarnación. Nadie me lo contó. Yo lo vi. Me dio pena no poder ayudar a aquella familia, pero tenía mucho miedo y no tenía estudio suficiente en esa época para controlar mis emociones en la proyección astral. Relatos de viajes astrales en primera persona. ¿Tuviste el tuyo? Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Te habla Lorena de Cañuelas. Hola, Lorena. Con respecto a lo que estás contando, te escuchaba y me hiciste acordar dos. Bueno, tengo más para contarte con respecto a eso, pero fueron las dos que me impactaron siempre. Cuando yo era chica, mi papá estaba muy enamorada de una mujer que se había ido a Puerto Rico. Mi viejo contó que hizo un viaje astral y la vio a ella en la playa. Contó qué hermosa que era la arena, que era el mar. La describió a ella cómo estaba sentada en la playa y la malla de qué color la tenía. O sea, exactamente. O sea, él contó cómo la vio y cuando me lo contó yo, obviamente, lo olvidé. Yo le reí y ella contó que sí, que era verdad, estaba así. Se quedó helada cuando mi papá se lo contó y ella contó que sí, que estaba de esa manera, con esa malla, en ese lugar y que la playa era exactamente igual. Mi papá siempre hacía eso. Y me hiciste acordar algo cuando dijiste si vimos a alguien que haya hecho un viaje astral en nosotros. Mirá, yo hace un par de años atrás estaba en pareja con un chico. Y esto fue a las cuatro de la tarde, en pleno verano, que es el día de hoy que me quedé muy impresionada. Yo estaba sentada, él tenía una habitación, quedaba a un patio, o sea, un terreno que tenía todo cerrado. O sea, tenía legustrina por todos lados y el terreno que daba a la calle tenía un portón con candado. Yo estaba sentada, él sale y mientras que estaba parado de espaldas afuera, obviamente mirándome y me hablaba, veo que atrás de él aparece un pibe, te estoy hablando de un metro ochenta y pico, rubio en cuero, parado mirándome a los ojos. Yo mientras que hablaba con él, miraba al pibe de atrás pensando que era un amigo de él y me quedé mirándolo, o sea, él cierra la puerta, se va y cuando vuelvo le pregunté quién era el chico que estaba atrás pensando que era un vecino. Me dice, nadie, si está todo cerrado, salimos afuera, estaba el portón cerrado, o sea, nunca fue nadie. Pasó el tiempo, poquito tiempo, yo voy a bailar y estaba, nada, me estaba ahí bailando y el pibe, se me aparece un pibe de un metro ochenta y pico, se me para adelante, cuando levanto la vista, porque yo soy cortita, y era exactamente el mismo pibe que yo vi en la casa de él, o sea, nunca me enteré quién es, pero se paró delante mío, me miró obviamente en forma irónica, con esas sonrisas feas, me miró, se sonrió irónicamente y se desapareció entre la gente, pero, o sea, y ahí lo vi en carne y hueso, pero te soy sincera que la vez que lo vi en la casa de este chico era el mismo, o sea, y yo lo vi, era en las cuatro de la tarde y nadie me pudo decir que no, porque era tan real que yo pensé que era, que era nada, que era un vecino de él. Este, nada, Héctor, como siempre te escucho y te amamos mucho los somas de cañuelas. Gracias, gracias por tus palabras de afecto. Bueno, se pone muy, a ver, la palabra es profunda la trasnoche paranormal, porque todavía no empezamos, porque si bien sigue siendo la previa, 9 y 41, ya estamos en clima paranormal. Viajes astrales, ¿viviste alguno, alguna experiencia? ¿Qué viste, Héctor? Yo no sé si fue un viaje astral o un sueño, pero dormido, un día entero, vi a mi abuelo, que hacía varios años que estaba muerto, lo vi hermoso y triste a la vez, lo tomé como que se despidió de mí, soy Omar, de maquinista sabio. Héctor, yo tengo una experiencia con viaje astral, fue en la secundaria, estaba en una prueba, miré el reloj y me quedé como pegado, y en eso me puse a pensar en cómo se vería la escena. Luego sentí o veía la escena como sentado en la parte de la puerta, pero de arriba. Fue muy loco. 11, 27, 84, 107, 3. Yo tuve tres veces donde me salí de mi cuerpo en los años 90, sin saber de qué se trataba, no vi a nadie, solo mi cuerpo desde el techo, durmiendo, lo cual llevó a desesperarme y me asusté mucho. Y volví a mi cuerpo en segundos. En ese momento no se lo dije a nadie, porque nadie me iba a creer. Con el tiempo en una revista y un programa de tele, Canal Infinito, el cual ya no está más, supe que compartía mi experiencia con otras personas y supe de qué se trataba. Me asusté muchísimo. Nunca más me volvió a pasar. Qué bueno que existen ustedes para poder compartirlo. Manden sus historias con viajes astrales. 11, 27, 84, 107, 3. Voy a abrir el programa y le metemos con todo en vivo hasta las 12 de la noche. Dale Alexis, dale, 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 dale. La noche en la noche. Dale, dale. Con esto vos sí. Estamos en vivo, loco. De 21 a 0, de nueva radio. ¿Cómo dices? Mucha gente te está esperando. Sí. El mejor número uno del programa. Quiero decirte, Héctor, te quiero mucho. Yo también te quiero, Alexis. Quiero decirte, Héctor, sos el número uno. Ustedes, chicos. Quiero decirte, Héctor, es más grande que hay. Dale, que ya empieza. Quiero decirte, Héctor, a tener el repertorio. Dale, 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 dale. Dale, señoras y señores, bienvenidos al Ritual. Son las 9. Desde ahora y hasta la medianoche. La noche night. Héctor Rossi. Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid. May Martorelli. El mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más grosa de Argentina. Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches. Esto es La Noche Night. De 9 a 12 de la noche. La Noche Night. Aguante la trasnache para nada mal. La Noche Night. Te escucho todas las noches, León, Ciel. La Noche Night. La verdad está muy buena la radio. Vamos, León, Ciel. La Noche Night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bónus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. Pasaron dos minutos de las 10 de la noche en toda la República Argentina. Hoy es miércoles 4 de noviembre del año 2020 y estamos en vivo abriendo una vez más este ritual radiofónico de cada noche. Ya estamos en vivo en Radio Concepto FM 95.5 para todo Buenos Aires, para todo el país, en su propia red de repetidoras. Quiero saludarlos a todos, a Matías que está en la puesta al aire de Radio Concepto, a Mauricio, a Daniel Sede, el director de esta radio de Concepto. Por donde estamos sonando en vivo ahora, en Duplex, porque yo estoy en vivo en los estudios de Bebana Radio, nuestra propia radio nativa digital. La podés escuchar en internet, la podés escuchar en internet www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Ahí estamos en vivo. Podés descargarte la aplicación de Bebana Radio. Bebana Radio. Bebana Radio, la descargás desde App Store, Google Play, Bebana Radio, la instalás, tu celu es la radio. Bebana Radio. Ahí también estamos en vivo. Completamente en vivo en 40 emisoras de radio que nos ponen al aire en todo el país. Hoy en Twitter usamos numeral noviembre será paranormal. Ya te podés reportar en vivo. Hola Héctor, te estamos escuchando desde dónde. Quiero saber en qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad, en qué provincia. Numeral noviembre será paranormal. Numeral noviembre será paranormal. Repórtate en vivo numeral noviembre será paranormal. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Si me querés seguir en Twitter, arroba Héctor Locutor. En Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Se viene una noche fuerte e impactante. Hoy hay Historia Central Estreno. Se titula Celso, el machete y la guadaña. En un minuto comparto con vos un adelanto de nuestra Historia Central Estreno. Pero además, en vivo desde Ecuador, María José Roballo, con otra historia internacional. También viajaremos a México, donde está Carmen Peña en vivo, con dos relatos escalofriantes. Como si esto fuera poco hoy, el verdadero explorador de cementerios, Hernán Bitzari, con las tragedias de un terreno maldito. Claro, este programa se completa con tu historia, con vos como protagonista. ¿Viviste alguna experiencia paranormal? Ya te invito a enviar un audio al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Tu relato sobrenatural. 11-27-84-107-3. ¿Grabás un audio de WhatsApp o nos escribís por Twitter? Abrí un hilo con el hashtag numeral noviembre será paranormal. Numeral noviembre será paranormal. Y te leeremos en el Twitter. Abríamos el programa hablando de viajes astrales. ¿Viviste alguna vez un viaje astral? Contá, ¿cómo fue la experiencia? 11-27-84-107-3. Te decía que hoy hay historia central, estreno. Suba en el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Celso, el machete y la guadaña. En primera persona. Avanzábamos por el monte iluminado con nuestros faroles. Los sonidos eran bien claros. El crepitar de las ramas que íbamos pisando. Alguien de otro búho ululando desde la copa de un árbol. Las pisadas de los animales que corrían a nuestro alrededor. Llegamos al margen de una laguna. Al ver al que me acompañaba a dirigirse rengueante hasta una canoa amarrada a la izquierda. Pensé, ¿en dónde me metí? Él era conocido en el campo como el Rengo José. Yo era un simple peón de campo, al que nada más llamaban el gurí. Dos chicos habían sido secuestrados dos noches atrás. Una nena y un nena. Los vecinos habían dicho que se los había llevado un tipo de la región que vivía al otro lado de la laguna. Algunos lo llamaban el loco del machete y otros, por su nombre de pila, Celso. Por lo que se deduce de su apodo, bastante mala fama tenía. Había cometido muchos robos, destrozos, mataba animales a machetazos y esto era lo más liviano. Yo no me hubiese hecho el valiente si no fuese porque me gustaba María, la mamá de los hermanitos perdidos. Como decía, había una canoa amarrada a la laguna. Nos subimos. Los pocos minutos que transcurrieron mientras cruzábamos hacia el otro lado fueron mágicos, como si estuviese en el umbral de otro mundo. En cierta medida, mi mundo jamás volvería a ser el mismo después de esta aventura. Aquella canoa quizá era la barca de Caronte que nos llevaba un poco más adentro del infierno pagándole con una moneda. Nuestro pago, nuestra moneda, no sería una de verdad, sino que algo mucho peor. La luna llena que se derretía en el agua, la canoa que se mecía lentamente, los ligeros chapoteos, mientras el gaucho remaba y mi corazón latiendo a mil revoluciones. Todos esos instantes que hasta hoy permanecen en mis recuerdos, que parecen tan lejanos. Cuando llegamos a la orilla opuesta, el Rengo José ordenó que dejásemos los faroles. Decía que era peligroso porque el tipo nos podía ver desde lejos llegar al rancho. Yo ni sabía dónde estábamos, pero el Rengo dijo que conocía el camino hasta la guarida de Celso. Las estrellas eran pocas, pero gracias a ellas pudimos notar que el monte había sido tajeado recientemente, dibujando un camino recto, viendo los terribles pastizales a los lados. Deduje que el trabajo no se podría haber hecho con otra cosa que con un gran machete. Esto me puso muy nervioso. Me asustó más de lo que yo ya estaba. Caminábamos por el sendero hecho a machetazos cuando escuchamos el siseo de una serpiente. Nos detuvimos. Les juro haberla visto enroscada en la pierna mala del gaucho, pero él ni se molestó. Dijo que no era nada y pidió que avanzáramos. Calculo yo que al cabo de media hora de caminar a oscuras, al final, llegamos al rancho de Celso o el loco del machete. Las luces estaban apagadas. O el rancho era muy viejo, Celso no andaba con muchas ganas de cuidarlo. Algunas maderas del techo estaban caídas a los costados. De los dos escalones de la entrada, uno estaba partido y lo esquivé a tiempo como para no terminar rengo como José. El rengo se puso un dedo sobre los labios para que yo hiciera silencio y se dispuso a entrar. Pero en ese preciso instante, la puerta comenzó a abrirse lentamente. La madera chirriaba como el lamento de algún animal agonizante. Como había dicho, la casa estaba a oscuras, así que recién cuando salió, pudimos verlo bien por la luz de la luna llena. La figura grotesca e infame de Celso se sostenía del marco de la puerta, observándonos sonriente con la cabeza agacha, porque este degenerado era tan enorme que no cabía en su propia entrada. Tenía puestas botas de cuero negras, una bombacha de campo más sucia que su conciencia, una camisa blanca con varios agujeros a la altura del pecho y un cinturón de tela roja, donde sostenía un machete, aquel machete por el que se había ganado su apodo. Su cara casi estaba comida por su barba negra, su nariz ancha y sus cejas pobladas sobre sus ojos negros como el petróleo. Desde los metros que nos separaban, pude ver el color ocre de sus dientes y sentir el asco de su aliento a cloaca. Nos habló con una voz potente y ronca. Mato chanchos y gallinas, quemo, robo. Solo me faltó matar. ¿Y qué me mandan? Un gaucho patizambo y un granjero, lo que mierda sea que sos vos, gurí. No tuve tiempo de responder. El gigante de Celso se abalanzó. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno. Solo un adelanto. Sí, chico, no, no va a salir ahora. Eso fue solo un adelanto de nuestra super historia central estreno de hoy. Sí. Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. Qué cagazo, qué cagazo, Héctor. Y la historia completa en un rato, en esta misma trasnoche paranormal, porque estamos en vivo, porque vamos al aire en vivo hasta las 12 de la noche, porque vos sos protagonista. ¿Qué te pareció hasta acá la historia? 11, 27, 84, 107, 3, 11, 27, 84, 107, 3. Allí sos protagonista. 11, 27, 84, 107, 3. Tú presente en vivo en el aire de la radio. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Qué te pareció hasta acá la historia central? 11, 27, 84, 107, 3. Hola, una vez, una noche, de escuchar el programa. Tuve un ancho paranormal que una chica de color negro podía distinguirle la topa, en el aire blanca, estaba toda tonta, como si hubiera muerto. Y esta data es mío. Parecía como si me quería agarrar. Y... Bueno, me pasó eso, y cuando fui a ver a esa chica, desapareció completamente data es mío. ¿Qué fue ese ruido? Muy extraño, ¿eh? Muy extraño. 10 de la noche, 14 minutos. Audios que llegan al 11, 27, 84, 107, 3. Hola Héctor, ¿cómo te vas? Soy Luis de Mendoza. Quería contar mi historia. Cuando era adolescente, vivía en la casa de mis padres. Un día, regresando de bailar, crucé por un descampado que se quedaba hacia mi casa. Y ya era tarde, cuando veo desde lejos la casa de mis padres. Veo a mi mamá en la ventana, esperándome, de blanco. Y yo, bueno, renegué, diciendo, ¿cómo me voy a estar esperando hasta esta hora? Ya era muy tarde. Cuando llego a mi casa, abro la puerta, le voy a reclamar a mi mamá que por qué me estaba esperando. Y cuando no la veo, cuando voy a su habitación, estaba durmiendo. Después le pregunté a ella si era la que me estaba esperando y me dijo que no. Así que siempre en ese descampado pasaban cosas raras. Igualmente también siempre se sentían silbidos cuando uno caminaba solo por ahí en la noche. Era una zona también, después me enteré con el tiempo, donde habían hecho brujerías también. Y varios de los chicos que vivíamos ahí vimos brujerías, juegos de la copa también. Zona de brujas, en Maipú, Mendoza. Bueno, esa es mi historia, quería que se la podían escuchar. Y buenas noches. Buenas noches, 10 y cuarto, hola. Hola Héctor, hola May, soy Jorge de Ensenada. Bueno, le paso a contar brevemente la historia de Paranormal que se vivió durante mucho tiempo acá en Ensenada, con la aparición de una mujer en un micro de la línea 275. Más o menos te la cuento así, no porque yo lo haya presenciado, lo haya vivido, sino es una historia paranormal que se contó durante mucho tiempo. La historia es que un micro de la línea 275, no recuerdo bien si era el interno 5 o el 35, pero por ahí anda. El micro hacía su salida desde acá de La Plata, de su terminal, recorría todo el centro de La Plata. La Plata llegaba a Ensenada por una avenida que es conocida anteriormente como Camino Rivadavia, después pasó a llamarse 43. Igual muchos lo conocen por Camino Rivadavia 43. Y hacía la entrada, su primera entrada antes de llegar al centro de Ensenada, lo hacía entrando al barrio Mosconi, que venía a ser pasando por Petroquímica General Mosconi, entrando al barrio Mosconi, seguía su recorrido hasta el centro de Ensenada y después seguía para el lado de Punta Lara. Cuando tomaba el camino, el chofer, Amirante Brón, yendo para el lado de Boca Cerrada, a cierta, no se sabe bien, a cierta altura, donde está antes o pasando la iglesia Estela Maris, resulta que ya no habiendo pasajeros en el colectivo, a cierta hora, que sería eso, que sería casi el último recorrido, sería la última vuelta del chofer. Bueno, pasando antes o después de la iglesia Estela Maris, lo paraba una mujer vestida de blanco, dicen algunos que pagaba hasta su boleto, que él como es, que el chofer le terminaba dando vuelto, y por un momento el chofer se sentía como que alguien, esa mujer se sentaba en el medio, en el fondo, que lo miraba, que lo miraba. Hasta hacer un par de cuadras, el chofer sentíse observado, miraba por el espejo para atrás, y la mujer no estaba más. No había tocado timbre, no le había pedido que frenara, ni nada. Pasó así, que a ese chofer, cuando llegó a la empresa comentó, lo trataron de loco, lo cambiaron. Al mes siguiente, pasó un tiempo, a otro chofer le volvió a pasar lo mismo, sucesivamente pasó lo mismo. Se le apareció la mujer, no le tocó timbre, desaparece la mujer, así como a cuatro o cinco choferes más. Y bueno, hasta que salgan de circulación al interno. Y dicen que supuestamente, la mujer se le aparecía, al chofer que estaba manejando el micro, porque supuestamente la habría atropellado, en una noche de lluvia, saliendo de su casa, corriendo desesperadamente, porque un hijo lo tenía enfermo. Esa es una de las versiones que se dice. Después la otra no, algunas coinciden y otras no. Pero después que sacaron de circulación el micro, no se supo más de la aparición de la mujer. Bueno, esa es una de las historias de acá de Ensenada. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-84-107-3. Hola Héctor, bueno, te voy a dar mi aporte sobre el almamula, dado que soy de Santiago del Estero. El almamula es una maldición. Es una maldición que cae en aquellos que cometen incesto directo, sea padre, hija, madre, hijo, hermano, hermana. Hay otra versión que dicen que cae en la maldición, se originó cuando un cura tuvo relaciones con una mujer. El almamula es de la persona que está maldita cuando va a dormir. El alma se le desprende del cuerpo y toma la forma de una mula, dicen, una mula con cadenas y ojos rojos. Y se alimenta de los órganos del corazón, de cabras, de ovejas. Sale generalmente los viernes a la noche. Siempre cuando hay tormenta o se viene la noche fea, dicen que puede salir el almamula. Su grito es estremecedor, es un grito mezclado entre animal y ser humano generalmente. Yo tuve la oportunidad de escuchar una vez el grito. Nunca lo vi. Mi tía sí la vio, inclusive fue en Quimilí que le pasó que tuvo el encuentro con el almamula. Pero no fue en forma de mula, sino de un bulto negro, del cual se le abalanzaron todos los perros del barrio. Desfiguró a dos perros mantos negros, que también tuve la oportunidad de verlos, cómo los dejó, porque es una entidad mala, muy agresiva. Y bueno, ese es mi aporte sobre el almamula. Un abrazo, Héctor. Un abrazo, gran aporte. 10 de la noche, 21 minutos. En Twitter te leo, numeral, noviembre, será paranormal. Uno más. Hola, Héctor. Hola. May, ¿cómo está el equipo? Mi nombre es Graciela. Te voy a contar una historia. Tengo muchas, 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 pero bueno, te voy a contar una que le sucedió a mi hermano hace unos dos años atrás. Él es portero y resulta que se desocupa un departamento. Bueno, el encargado le pide si por favor, este, mi hermano antes de ser portero había sido albañil, pintor, todas esas cosas. Entonces le dijo, si quería tomar el trabajo, había que pintar el departamento y acondicionarlo para volverlo a alquilar. Bueno, entonces mi hermano en sus ratos libres, este, iba y ordenaba, bueno, rasqueteaba para ver el departamento para pintarlo, todas esas cosas. Uno de esos días, este, una, una, una persona de otro departamento lo llama y le dice Héctor, Héctor se llama mi hermano, igual que vos, este, lo llama y le dice Héctor, dice, ¿qué pasa en el departamento? Anoche no pude dormir, el departamento de arriba, dice, mucha música, corrían sillas, dice, se ve que andaban personas, mujeres con tacones, no se podía, no se, no pude dormir en toda la noche, dice, la música, pero era espantosa el nivel que tenía. Mi hermano dice, no, dice, si el departamento está vacío, dice, yo lo estoy pintando, dice, y la única llave que hay, porque encima es el señor que le encargó el departamento para pintar, le dijo, mira Héctor, cuida la llave, porque hay una sola, tengo que hacer una copia, pero todavía no la hice, bueno, o sea, había una sola llave, la tenía mi hermano, entonces, este, le dijo, no, es imposible, no hay nadie, no, dice, yo, yo escuché, bueno, a la otra, otra vez, al otro día, lo mismo, dice, vamos a hacer una cosa, cuando escuche usted música o ruido, venga, me avisa, yo voy, le abro la puerta y vemos que no hay nadie, es imposible, encima eran como en un noveno piso, imposible que haya alguien que vaya a entrar sin la llave o algo por el estilo, bueno, a la tercera noche viene la señora y dice, Héctor, es imposible, se no se puede estar, me duele la cabeza por la música y el ruido, bueno, agarra la llave, fueron, iban a abrir la puerta, cuando se acercaron a la puerta, eran cadenas y cadenas y cadenas, dice que era impresionante, los cadenazos que le pegaban a la puerta, parecía que rompían la puerta, desde adentro para afuera, ellos no podían entrar porque se asustaron, quedaban paralizados en la puerta, ahí estaba mi hermano, mi cuñado y la señora esta que se había ido con ellos, y la música era impresionante, sí que era una música pero fuertísima, se escuchaban cadenazos, risas, era como una fiesta loca, bueno, entonces, cuando se quedaron parados ahí, y de pronto es como que se empezó a bajar al nivel de la música, y las cadenas eran como que se iban arrastrando, arrastrando cada vez más lejano el sonido de las cadenas, hasta que se calmó, cuando se calman todos los ruidos, todo abre la puerta y no había nadie, efectivamente, porque mi hermano iba en los horarios, en los rotos libres a pintar y a ordenar, no había absolutamente nadie, bueno, resulta que bueno, mi cuñada, que ya es muy creyente, que se yo, prendió vela, llevó agua bendita, rezó todo el departamento, que se yo, no se escuchó más nada, pero ante el de la gente que se había ido del departamento, los que habían estado ocupando el departamento, eran un bandas, eran un bandas, así que bueno, creería que esas energías habían quedado ahí, y esta pobre mujer no podía vivir en paz en su departamento, pero mi hermano, que es totalmente increíble, porque él no cree en nada, absolutamente en nada, tuvo que creer, dice mi cuñada, la cara de espanto que tenía tu hermano, no tenía nombre, dice, nunca lo vi tan asustado, Dios, estamos en vivo, 10 y 25, llegó May, Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina May, muchas gracias, bienvenida a la Argentina, sí, porque hoy vamos a hablar de lugares en el mundo, lugares en el mundo, pero vamos a alejarnos en el tiempo, ¿se entiende? No vamos a alejarnos en distancia de kilómetros, vamos, además de distancias en kilómetros, porque nos vamos a ir para Asia, pero vamos a alejarnos en distancia en años, porque nos vamos a servir de nuestros queridos, queridísimos antropólogos, que son los que nos cuentan, los que van, están, se sientan con las tribus, las civilizaciones más antiguas, todas aquellas que todavía siguen manteniendo determinadas costumbres, y nos acercan a ellas, y algunas que ya desaparecieron, pero que gracias al trabajo de los antropólogos, quedó todo escrito en distintos libros, a los cuales nosotros podemos acceder, y conocer un poco más, de cómo viven o cómo vivían otras culturas, otras civilizaciones, qué otras costumbres, y hoy nos vamos a servir de nuestros amigos antropólogos para conocer el chamanismo, para conocer a los chamanes, de dónde viene la palabra, de dónde vienen los chamanes, cómo son los rituales de iniciación, qué es lo que hacen, porque no hacen solamente rituales con espíritus, ojo que los chamanes también pueden traer un bebé al mundo, pueden ser los médicos de los enfermos, pueden ser los psicólogos de los enfermos, o sea, muchos roles dentro de una sociedad, tienen los chamanes, hoy vamos a estar hablando de los rituales de iniciación, y de algunas cositas que nunca te contamos, con un poquito más de detalle, y específicamente, de dónde es que vienen los chamanes, y los rituales chamánicos. Señoras y señores, como cada miércoles, completamente en vivo, volvemos a México, hoy usamos numeral, noviembre será paranormal, numeral, noviembre será paranormal, y ahí está ella, que es locutora, actriz de doblaje, que además de ser la conductora de historias del más allá, tiene un montón de otros trabajos, ha sido reportera en algún momento, digo, un gran currículum con su corta edad, y que vienen de unos días de festividades, de Día de Muertos, que obviamente ya estuvimos anticipando las semanas anteriores, pero que hoy, 4 de noviembre, vuelve en vivo con más historias, historias que tanto les gustan a ustedes, porque yo leo todo, y la gran cantidad de mensajes que llegan al WhatsApp de Bebana, o por Twitter, o por Instagram, tienen que ver con lo mismo, qué bien que relata Carmen, eso dice la gente, qué bien que relata, cómo me meto en la historia, bueno, evidentemente, es el talento, entre otros, de Carmen Peña, que está en vivo con nosotros, hola Carmen. Guau, mi querido amigo, yo estoy escuchando todo eso, y dije, ¿de quién estará hablando Héctor? ¿Va a presentar a otra persona o qué pasó? No te hagas lo humilde, querida, no te hagas lo humilde. como dirían ustedes, o no sé, es una frase muy, que acá decimos mucho, soy sencillita y caremática. Me gusta, excelente, excelente, excelente. Bueno, escúchame, no te voy a preguntar mucho del día de muertos, porque hoy queríamos cambiar de tema, pero en algún momento vamos a hablar, imagino que fue un reencuentro con las restricciones del coronavirus, ¿no? Exacto, ahí, por ahí después estaremos dando los detalles, mi querido amigo, de cómo se llevó a cabo este año, en mi experiencia, en lo que yo pude realizar, pero pues me te parece si ya lo tomamos por ahí en la próxima emisión. Me encanta, me encanta. Estamos en vivo, ahora hay tres horas de diferencia, por lo tanto allí en México ustedes tienen el reloj tres horas atrás que aquí en Argentina, eso significa que cuando lleguemos a la una de la madrugada de Argentina serán las diez de la noche en México y ustedes empiezan su programa. Cierto amigo, ahora con este cambio de horario, pues estamos de una a tres, eso está buenísimo. Excelente. La hora del muerto. Fíjate que yo he querido, he dicho, ¿por qué no nos dejan de una a tres? Sería interesantísimo ahora México, ¿verdad? Pero pues como que nadie le quiere entrar, amigo, no sé si les da miedo o qué pasó, pero yo sé le entusiaste en ese sentido, y no, no me hacen mucho caso ahí los productores, pero lo que sí, es que en Argentina sí tenemos ese horario de una a tres de la madrugada para que usted se deje envolver en estas historias maravillosas, porque en nuestro programa, mi querido amigo, nuestra gente es la que cuenta las historias, la que te va envolviendo en estos acontecimientos, y tú haces empatía con él, dices, Dios mío, lo que hubiera hecho yo si hubiese pasado eso en mi casa, si hubiera visto eso en la calle, lo que sea, entonces los invitamos a que si gustan escucharnos, bueno, estamos en Facebook como historias del más allá, la página con mayor número de seguidores es la mera, la mera, mera buena, ahí le dan seguir, le dan me gusta, y eso hará que cada que transmitamos a la una de la mañana, les llegue una notificación hasta su celu, y entonces ahí pueden dar simplemente clic, o tocar la pantalla, y lo llevará a nuestra transmisión. Sí señora, completamente en vivo como dicen ustedes, completamente en vivo, abrimos esta noche de miércoles, numeral noviembre será paranormal, numeral noviembre será paranormal, con una historia que viene a través de, obviamente, ustedes dan un WhatsApp al aire, ¿verdad? La gente envía por WhatsApp, o llama por teléfono y relata la historia, y alguien la escribe, ¿cómo se manejan, Carmen? Tenemos un WhatsApp, mi querido amigo, ahí es donde la mayoría de personas deja su historia, pero también Messenger, y ¿por qué aclaro esto? Porque también sé que muchos amigos, y yo sé que a ti te envían también miles de historias, pero si ustedes dicen, bueno, a mí me gustaría que saliera también, ¿por qué no en México, en una radiodifusora y luego televisora? Bueno, pues entonces mándenoslo al WhatsApp, voy a decir el número, pero a ver, a ver si ahí lo cachan, es más cincuenta y dos, setecientos veintidós, cuatrocientos cuarenta y tres, uno, seis, cero, cero, ese es el famosísimo WhatsApp del terror. Dios. Y también, mi querido amigo, a través de Facebook, lo que yo les decía, en un mensaje privado, es decir, Messenger, ahí nos pueden enviar su historia, y nosotros con gusto la pasamos al aire. Sí señora, Carmen Peña, en vivo con nosotros. Bueno, vamos a meternos ya en clima paranormal, con una de esas historias, para romper el hielo, para comenzar este super miércoles, cuatro de noviembre. Historia que va a tener tu voz, y tu interpretación, por eso, suban el volumen, arranca la trasnoche, con Carmen Peña, en vivo, te escuchamos. Súbale, 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 al volumen. Hola, buenas noches. Quiero contar una historia, que viví hace un tiempo. Mi nombre es César, soy de San Luis Potosí, México, pero vivo en Dallas, Texas. Hace diez años, yo era taxista, y normalmente, circulaba entre Ciudad Valles, y Tamuín, San Luis Potosí. Pues resulta, que en una ocasión, como a eso de las cinco de la mañana, levanté una pasajera, que me hizo, la parada, a la orilla de la carretera. Era una enfermera, la verdad, muy, muy bonita. Al subirse a mi taxi, en la parte de atrás, ella me pidió, que la llevara, al antiguo hospital, de Tamuín, que por cierto, ya no existe, pues hicieron uno nuevo. En fin, yo comencé a manejar, hacia aquel hospital, y cuando llegamos, no sé, comencé, comencé a sentirme raro. No sé, como saben, en cuerpo cortado, como si me fuera a dar gripe. Yo tenía mucho escalofrío, algo raro, porque, antes de eso, yo estaba perfectamente bien. En fin, yo solo me estacioné, enfrente del hospital, prendí mis luces intermitentes, y en ese momento, vi que la mujer, empezó a buscar algo en su bolsa, pero estaba muy, no sé, desesperada, desconcertada, y estaba buscando, y buscando en la bolsa. Al poco ratito, me dice, ¿qué cree, joven? parece que, se me quedó mi monedero en la casa, ¿me podría esperar tantito aquí? Mire, voy a conseguir dinero, con una compañera enfermera, que, que voy a relevar, y vengo a pagarle, ¿sí? Yo le contesté, que sí, que, pues, ahí la esperaba, pero pasaron, como unos cinco minutos, y al estar tanto tiempo, ahí esperando, se acercó un hombre, muy, adulto, muy viejo, y me dijo, buen día, joven, ¿a quién busca o qué? Yo le contesté, buen día, mire, estoy aquí, estoy estacionado, porque estoy esperando, a que me pague una enfermera, a la que acabo de traer, me dijo, que nada más iba a conseguir dinero, y ahorita ya venía a pagarme, por eso estoy aquí, con mucho pesar, aquel viejito, me dijo, no me diga eso, joven, mire, le voy a decir algo, yo soy el velador de aquí, y eso pasa, muy, muy seguido, a ver, cuánto le quedaron a deber, joven, yo le respondí, treinta pesos, pues, extrañamente, el señor empezó, a buscar en su bolsa, de su pantalón, y sacó los treinta pesos, el señor, extendió su mano, y me los dio, diciendo, mire, tenga joven, y no la vuelva a traer, porque, yo ya no le voy a pagar, eh, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué usted me tenía que pagar? no sé, eso, eso me dejó muy desconcertado, y yo, extrañado, le pregunté, pero, ¿cómo? ¿por qué? el viejito me respondió, mire, esa mujer a la que usted trajo, murió hace tres años, eso es todo lo que puedo decirle, joven, así es que ya no haga más preguntas, y mejor váyase, y si usted la vuelve a ver en la orilla de la carretera, no la traiga, no la traiga más, Dios santo, ¿se dan cuenta? en aquella ocasión, yo llevé a una mujer muerta, de pasajera en mi taxi, el simple hecho de recordarlo, de verdad, aún me causa escalofrío, no sé, no sé, ¿por qué me tocó a mí? ¿por qué? coincidió que yo pasaría, y esa mujer, ese ente, ese espíritu, se fijó en mí, esta fue mi historia, saludos, desde Dallas, Texas, Dios santo, Carmen Peña en vivo, con historias del más allá, en trasnoche paranormal, bueno, empezó fuerte la noche, usamos numeral, noviembre será paranormal, y en un rato, volvemos en vivo, ¿qué te parece Carmen? por favor, mi querido amigo, porque, tenemos otra historia, de estas escalofriantes, para que estén al pendiente, de la trasnoche paranormal, quédense con nosotros, ella vuelve Carmen Peña, en vivo, no se vayan, esta noche, esta noche, no se duerme, hoy, la noche night, es, noche paranormal, paranormal, con Héctor Rossi, y Bayo Altorelli, bebanaradio.com, 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 porque ahora, el cielo es la radio, esta noche, esta noche, no se duerme, hoy, hoy, la noche night, es, noche paranormal, paranormal, con Héctor Rossi, y Bayo Altorelli, bebanaradio.com, bebanaradio.com, porque ahora, tu celu, es la radio. Tu celu, es la radio, y hoy, usamos, numeral, noviembre, será paranormal, estamos completamente, en vivo, numeral, noviembre, será paranormal, llega él, el verdadero, explorador, de cementerios, él, que ha sido, distinguido, por la legislatura, porteña, y hoy, nos trae, las tragedias, de un terreno, maldito, estoy hablando, como siempre, en cada noche, de miércoles, de Hernán Bizzari, en vivo, Hernán, querido, estás ahí, ¿cómo andás, editor, como andan todas y todos, los bebaneros y bebaneras? Muy bien, ¿cómo andas vos? ¿Cómo arrancaste noviembre? Bien, 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 bueno, el lunes, fue el día de los difuntos, el domingo, con una nota, al respecto, en Clarín, que, que bueno, vino bien, perdón el chivo, pero bueno, vino bien, para aclarar, menos mal que me lo contás, porque no la vi, ese te felicito, espectacular, bueno, muchas gracias, después te paso el link, bueno, bien, bien, contribuyendo, como siempre, con el tema del día de los difuntos, y, más o menos, revalorizar, ese día en especial, ¿sí? Te puedo hacer una pregunta, nosotros, que lo quiero contarle a la gente, antes del aire, hablamos con Hernán, y te voy a preguntar algo, y contá lo que quieras, digamos, contá lo que quieras, pero el tránsito de los días, el 31 de octubre, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, te cambia la energía, ¿no? Sí, sí, a mí, a mí, a mi señora, particularmente, sí, y creo, que a muchos, de aquellos que tienen sensibilidad energética, ya sea para cosas buenas, o cosas malas, casi siempre para las dos, las tenemos, son días bastante pesados, no por algo están juntos, 31, primero y dos, y hay que pasar estos tres días, ¿sí? Claro. hoy, o sea, hoy, hoy recién estoy saliendo, digamos, pero, fueron tres días heavy, sí, con energía baja, digamos, bajísima, 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 uno se puede proteger, pero, hay veces que nos podés estar todo el día con la armadura puesta, entonces son días en donde se mueve un inconsciente colectivo muy amplio, desde Halloween hasta el Día de los Difuntos, y bueno, imagínate todo, todos esos pensamientos y esos sentimientos encontrados de tanta gente, lo que puede, más allá del tema de la luna llena, del sábado, si no me equivoco, este, o sea, todo un movimiento bastante importante. Bueno, bueno, qué suerte que ya estás mejor, vamos a meternos con esta historia, con las tragedias de un terreno maldito, suban el volumen, Hernán Bizzari, en vivo, en Trasnoche Paranormal, te escuchamos. Años antes que sucediera la tragedia en el Matterhorn, y después voy a explicar qué es esto, el tranfantasma se destruyó en un incendio para mayo de 1978, tenía un año ahí justo yo, otro nuevo incendio, pero en agosto de 1989, quemó la pista de autitos chocadores Super Monza, y para ese mismo año, pero en el mes de octubre, se incendió el laberinto del terror. ¿Qué es eso, no? Porque en ninguno de los casos, hubo víctimas, pero siempre hay un pero. Tiempo atrás de estas tragedias, esta feria italiana, se vio enlutada cuando de improvisto, cayó un rayo y mató a un visitante. Los más supersticiosos lo tratarían de un terreno maldito, ¿no les parece? Y no es para desmerecer, ya que la historia de este predio tiene hitos desgraciados y un presente que causaría escalofríos. Y estamos hablando del viejo terreno donde funcionó el parque de diversiones Ital Park. Muchos se deben acordar, los más, jovatos. Un furor en plena ciudad de Buenos Aires durante 30 años. Tenía unos 35 juegos electromecánicos aproximadamente que fueron importados desde Italia, por eso el nombre Ital Park, como también una veintena de estados con distintas distracciones, ¿sí? Y una vez desmantelado por las tragedias sucedidas y una última que fue, bueno, la debacle total, el gobierno de la ciudad emplazó allí el parque Thais, un bello jardín amplio, verde, en homenaje al notable paisajista francés Carlos Thais, ahí en Avenida Libertador y Callao, para que se ubica. Pero volviendo a este terreno maldito, una fría tarde de julio, en 1990, un gravísimo accidente en el Matterhorn provocó la muerte de una joven de 15 años. El carro que estaba, obviamente esta chica con una amiga, se desprendió, causándole la muerte instantánea a ella y heridas múltiples a su amiga. Esta tragedia sacó a la luz las irregularidades en el mantenimiento de esas atracciones y marcó el final del emblemático espacio recreativo. ¿Y qué es el Matterhorn? Que vengo diciendo desde el principio. Era uno de los juegos más nuevos que la empresa propietaria había adquirido. Era como para que se imaginen una rueda con carros colgantes que giraban con una fuerza centrífuga altamente potente y con una velocidad que solo los más valientes y audaces querían subir. Este último y fatal accidente fue el fin justamente de Little Park. Si bien quisieron reabrirlo, las denuncias fueron implacables e impidió que continuara funcionando. Y cuenta la leyenda que aquellos que se acerquen por las noches y tengan todavía en su poder fichines o fichas de aquel histórico parque las tiran detrás de las rejas que protegen el Parque Tais y así como una ilusión óptica o un caso paranormal empezarán a ver los espectros de los viejos juegos funcionando. ¿Y quién dice? Por ahí algo más. Señoras y señores, la historia trágica del terreno maldito, el Little Park, el lugar donde funcionaba este parque de diversiones por Hernán Bitzar y que como siempre pueden seguirlo en las redes sociales. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo hacen para escribirte a vos, Hernán? Bien, voy a subir fotos, sí, y bueno, esto es un caso real que lo pueden buscar por todos lados que sucedió el accidente y los hechos. Me pueden encontrar en Twitter como arroba H. Bitzari siempre con B. Corte doble Z en Instagram como Explorador de Cementerios y en Facebook como Hernán Santiago Bitzari segundo tipo reinado Me encantó papado Me encantó, excelente Sí, bueno, el me gusta también así que me pueden encontrar por todos lados Señoras y señores Hernán Bitzari en vivo con los otros Hernán, que tengas un súper fin de semana el que ya se viene y el próximo miércoles nos escuchamos en vivo Como siempre un abrazo grande Titor y a todos los bebaneros y bebanedas y una excelente y trasnoche paranormal Sí señor rematalo vos cuando ahora no te voy a mandar el mensaje porque lo vas a decir al aire cuando termina la columna y entonces decimos Hernán querido otro éxito rotundo Sí señor un abrazo Hernán Un abrazo grande Chau, chau Quédense con nosotros estamos en vivo hasta las 12 de la noche numeral noviembre será paranormal numeral noviembre será paranormal con historias así no te dormís seguro John despierta ¿Qué? de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche y anoche night aguanta la trasnache para normal y anoche night te escucho todas las noches desde once y el la verdad está muy buena la radio vamos Dios en la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana mandamos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor mi nombre es Cintia escuchando el programa del lunes entendí por qué mi gata tengo una gata toda negra el sábado de la noche el sábado para domingo y el domingo lloró toda la madrugada toda la madrugada sin parar nunca suele hacer eso y estaba inquieta todo el tiempo llorando y ahora entiendo el por qué tal vez ella veía cosas o sentía cosas que nosotros no ¿cómo andan chicos? ¿cómo andas Héctor? te pido un favor Héctor no me repetís de nuevo el nombre de la serie que abarca la temática del desastre en Japón por favor pero no pude escuchar bien muy buena programa chicos lo descubrí hace poco y lo reescucho siempre gracias por todo gracias chicos mandanos un audio numeral noviembre será paranormal abrís un hilo en Twitter contás tu relato tu experiencia y si no en un audio por WhatsApp 11 27 84 4073 hola buenas noches soy Rodolfo estoy soy camionero estoy viajando acá por la por la ruta 7 estoy yendo a Córdoba y estaba escuchando la radio sobre el Chupacabra y yo estuve la semana pasada en Santiago del Estero más precisamente en Monte Quemado adentro del monte y ahí estuve hablando con un muchacho que hace más o menos 10 días le mataron 7 cabras en diferentes días y también no hubo una gota de sangre y tenía la mayoría de las cabras le ha comido todo lo de adentro inclusive los huesos y le ha dejado solamente el cuero pero no hay una gota de sangre 7 cabras le comió este allá en Monte Quemado Santiago le dicen alma mula pero también se le llama Chupacabra era para comentar eso nada más hola Héctor como estás mi nombre Daniel de Bernal esto pasó en una estación de servicio ahí en Quilmes que nosotros parábamos yo soy vigilancia privada había cortado la luz escuchábamos ruidos fuimos con el playero de otro compañero y el playero de los nervios empiece a reír pero se nos cerró la puerta del baño la puerta corrediza que está embutida en la en la pared o sea que si o si tenía que haber una mano a la altura donde yo estoy enfocando en el celular que la corra y no había nadie estábamos nosotros solos esto fue como las 3 de la mañana o no me acuerdo que hora fue así que bueno muchísimas gracias Héctor espero que le guste el video Héctor ¿cómo estás? soy Daniel de Bernal lo del chupacabras a mí nadie me saca la cabeza que es un vampiro eso es un vampiro me juego la cabeza y existen existen en serio hola Héctor estaba escuchando la radio hoy 2 de noviembre día de los muertos de los difuntos y ahora entiendo todo cuando era chica mi abuela sabía aprender pero todas las noches no sé si tendrá que ver igual prendía velas a sus fallecidos y a los santitos tenía estampas de santitos y fotos de fallecidos porque la creencia de ella era iluminar iluminarlos algo así y con razón siempre con mis hermanas mi familia vimos cosas raras personas siempre vimos escuchamos ruido en cualquiera de las casas que que hayan que vivimos no solo en la casa de mi abuela esta noche esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal paranormal con esto Rosy y de vana radio punto com porque ahora tu cielo es la radio probablemente es en el centro y norte de Asia donde el chamanismo conserva sus aspectos más antiguos considerando muchos autores que pudo ser en estas regiones particularmente donde tuvo lugar el comienzo ¿no? el comienzo de esta que como decimos es la técnica del éxtasis el chamanismo en estas regiones desde tiempos inmemoriales sabe usar los poderes secretos que el hombre posee dentro de sí y de los que en las sociedades modernas se perdió el conocimiento ya durante muchos milenios en aquellas regiones se ha sabido desarrollar el psiquismo hasta límites insospechados en este universo que el hombre de aquellas aisladas culturas se ha creado no puede encontrarse el menor parecido con la lógica de nuestra cultura occidental es como si hubiesen pasado al otro lado del espejo ¿no? una realidad completamente diferente y encontrado ahí una nueva dimensión un universo de recursos inmensos este chamanismo se funda en la seguridad de que existe un espacio sobrenatural al que el chaman puede acceder por medio de sus técnicas entre las que se desempeña y las que desempeña un papel principal la del éxtasis o vuelo chamánico el chaman pasa por algunos procedimientos ¿no? que accedió que le permiten acceder a su profesión termina su aprendizaje y es iniciado con unas pruebas que quienes las conocen dicen que son muy duras realiza proezas ante las que la lógica se revela tales como volar por los aires salirse de sí mismo separar el alma del cuerpo atravesar llamas sin quemarse guiar a los muertos hasta las regiones subterráneas ponerse en contacto con las divinidades del mundo del más allá guiar a su pueblo curar a las enfermedades del cuerpo curar a las enfermedades del alma y sus grandes colaboradores son los espíritus a los que conoce con el nombre de cada uno y sus mayores enemigos son los abasi o demonios para ponerse en relación con estos seres tiene que llegar a ser un maestro del éxtasis ¿no? un maestro del trance a veces un trance cataléptico durante el que queda tan rígido que parece un cadáver otras de tipo un poco más dramático más espectacular y este trance exige del chamán un enorme gasto psíquico un enorme gasto nervioso físico quedan agotados cualquier persona normal quedaría agotada con esto el chamán que parece quedar agotado termina su trance y está como si nada hubiera sucedido bueno en Asia el chamán además de curar las enfermedades es requerido para dirigir el ritual del nacimiento del matrimonio de la muerte momentos en los que su fuerza aleja a los malos espíritus en la enfermedad que es interpretada como el robo del alma por las potencias del mal su acción va a ir encaminada a recuperar esa alma y el chamán que recibe el nombre genérico en muchas tribus de camlenie de curación es una palabra que procede del turco siberiano cam nombre que recibe el chamán en esa cultura otra de sus otro de sus talentos es la adivinación la precognición la práctica telepática y hace ritos de caza y pesca para hacer las propicias la palabra chamán fue muy estudiada especialmente buscando su origen lo hemos hablado más de una vez aquí en la trasnoche paranormal es indudable que es una palabra de la lengua tungús pero se ha encontrado el término sánscrito kramana antiquísimo sacado de los términos pali kramana que significa palabra perdón que significa monje medicante también se encontró en la antigua lengua china una palabra zamen que podría también estar en la línea etimológica de este término entre los buriatos los mongoles los caimucos al chamán se le llama bo entre los yakutos o jun y entre los turco tártaros se los llama cam también sabemos que los esquimales lo llaman inuit y se le llama también anga kok también hay mujeres chamanas a las que se llama odugán incluso las más viejas tradiciones de aquellas etnias señalan que el primer chamán fue una mujer que tenía poderes maravillosos y entre los yakutos ostiacos buriatos y tungueses siempre fueron muy numerosas las mujeres chamanes pero claro quizás con el tiempo su poder disminuyó porque según refieren los hombres de estas tribus a que la mujer tiene que dedicar mucho tiempo a la educación de los hijos al cuidado de estos infantes entonces pierden la capacidad de seguir formándose y además la menstruación es de alguna manera percibida como una etapa impura para los chamanes así que esto complicaría a las mujeres chamanes se llega a ser chamán entre los lapones nenets yakutos bueno muchas este muchas tribus muchas poblaciones grupos siberianos asiáticos del norte de distintas maneras unas veces se presenta en un adolescente un instinto un deseo irresistible e inexplicable una vocación espontánea de ser chamán ellos le dicen que es la llamada de dios por regla general desde la infancia se percibe esto y ya se distingue que los niños tienen ese deseo de permanecer aislados son taciturnos se encierran en sí mismos tienen visiones tienen pesadillas manifestaciones histéricas o epilépticas y la verdad es que nadie nadie se inquieta en la casa cuando los ven así porque todos dicen bueno ok está llamado por los espíritus para ser chamán dejémoslo ser fue el elegido los espíritus se apoderaron de él le va a ser inculcado el saber necesario después de que los espíritus lo torturen una y otra vez pero otra forma de acceder al chamanismo es la transmisión hereditaria los hijos de un chamán van desde su infancia a su padre o sea ven desde su infancia a su padre a actuar y llegan a aficionarse si no todos algunos con más capacidades pero la disciplina y el estudio impuestos por sus padres van a ser de él un buen chamán y puede tratarse como una tercera opción de una decisión personal ¿no? que es otra forma de vocación un poco más tardía quizás adquiriendo por sus propios medios la habilidad del chamán más tarde va a tener que demostrar ¿eh? ante una asamblea de la tribu siendo aceptado solamente si pasa pruebas exigidas entre las que las más importantes son el trance chamánico en todos los casos un chamán con gran experiencia tiene que ser el maestro ¿no? bajo cuyas órdenes se va a poner el aspirante y del que va a recibir las enseñanzas que va a necesitar el maestro le va a enseñar recetas de plantas le va a enseñar otros medios para curar le va a enseñar los cantos los rituales el toque del tambor y la técnica del éxtasis pero el acto más importante el acto más importante es el trance ¿no? durante el cual el maestro va a producir la muerte del discípulo lo va a extraer le va a extraer las vísceras cambiándolas por órganos nuevos va a ser cortado en fragmentos por los espíritus y después reconstruido y resucitado así se logra provocar una fuerte crisis espiritual que modifica su personalidad total y absolutamente durante la iniciación chamánica por ejemplo en el norte de Asia uno de los momentos cruciales para el futuro chamán es cuando su espíritu tiene que descender al infierno si, escucharon bien el espíritu debe descender al infierno las fuerzas que se desatan ahí los espíritus con los que se encuentra producen en él un auténtico terror y no son todos los que los que pueden resistir esta experiencia por eso es una prueba crucial pero si lo soporta llega a intimar con esas fuerzas que terminan por serles familiares y también útiles en su trabajo futuro va a ser así entonces que a través de la enfermedad nerviosa sueños éxtasis y otros caminos más allá de lo natural va a recibir conocimientos que van a hacer de él un experto y que va a proporcionar los poderes extraordinarios que después va a utilizar en las diversas circunstancias de su vida magia chamanismo técnicas teléxtasis trances trances vuelos espíritus que vienen del más allá y penetran el cuerpo ceremonias iniciáticas cargadas de misterio rituales extraños todo esto todo esto ha llegado hasta nuestro tiempo de avances tecnológicos todo esto se refugia en los más apartados rincones del planeta y es a esos lugares a veces muy poco accesibles donde llegan los antropólogos ¿no? aquellos que nos cuentan estas realidades para nosotros inaccesibles estos antropólogos deseosos de conocer la vida de estos hombres de la prehistoria podríamos decir como si hiciese un viaje por el túnel del tiempo a una dimensión diferente de la que vivimos hoy la verdad es que se estudió mucho el chamanismo ya en el mundo entero pero todavía falta un montón todavía falta seguir estudiando esto que constituye un enigma que es un misterio el misterio de los misterios el misterio del chamanismo 11 27 84 107 3 comunícate con nosotros al 11 27 84 107 3 o el hashtag noviembre será paranormal hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell de Bana Radio punto com porque ahora tu celo es la radio vamos a viajar a Quito a Ecuador y ahí está ella que nos trae historias paranormales internacionales como cada lunes y cada miércoles hoy numeral noviembre será paranormal noviembre será paranormal María José Roballo en vivo con nosotros hola Majo buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? muy bien buenas noches bienvenida primero te pregunto ¿subiste algo a las redes sociales? sí subí un video bastante impresionante solo les voy a decir que se trata de unos amigos imaginarios de una niña para que se acerquen a verlo a Dama Oscuridad ese video la verdad que sí sí me llamó fuertemente la atención bueno lo buscan en Instagram arroba Dama Oscuridad arroba Dama Oscuridad ahí lo pueden ver pero también te pueden escribir en Twitter arroba Josefa Roballo arroba Josefa Roballo y ahí también interactuamos ¿cómo llega la historia de hoy a vos? ¿cómo te encontrás con este relato? esta historia es una historia 100% real que llega de un familiar cercano de una de las personas que trabajan conmigo quien tuvo esta experiencia un poco extraña y un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar pero que creo que tal vez algunos lo hayan vivido o lo hayan escuchado ¿cómo titularías la historia? yo le puse extraña presencia extraña presencia bueno llegó el momento numeral noviembre será paranormal suban el volumen María José Roballo en vivo te escuchamos Majo como ya muchas veces hemos escuchado se dice y se cuenta y muchas personas han vivido la experiencia de encontrarse con cierto espíritu o cierta mujer si caminas de madrugada por la calle este es el mismo caso pero en esta oportunidad quien se presenta aparentemente es el espíritu de un hombre esto sucede en un barrio de aquí de Quito que se llama Carapungo se encuentra un poco alejado de la capital y es un barrio que más o menos tiene digamos que unos 20 años de formación es decir actualmente es bastante poblado pero si ustedes se imaginan 20 años atrás era un barrio con pocas casas calles todavía de tierra no muy definidas distinto a la modernidad que posee ahora y es en ese tiempo cuando nuestro protagonista salía porque también era común pasar de una casa a otra a altas horas de la noche de madrugada ir caminando porque no pasaba nada en el barrio todos se conocían y lo que él recuerda es que el transitar una de las principales calles cerca de las 3 de la mañana un hombre alto vestido de negro se cruzó se cruzó con la persona que nos relata la historia y simplemente le preguntó la hora él le respondió no le vio como nadie extraño pero cuando miró de nuevo para fijarse bien en la persona se dio cuenta que había desaparecido y volvía a reaparecer repentinamente dos cuadras más adelante él seguía caminando y el hombre nuevamente le aparecía y se le cruzaba cuando él miraba de nuevo el hombre desaparecía seguía caminando inmediatamente aparecía una cuadra más adelante entonces ahí se dio cuenta que se trataba de un espectro de una presencia que parecía que saltaba de calle en calle sin que tuviera la oportunidad o fuera corriendo o se trasladara de alguna manera normal hasta que llegaron como más o menos unas seis cuadras más adelante al lugar donde se había incendiado una casa le daban vestigios de una casa incendiada y fue dentro de esa casa donde esta alma o espíritus se perdió así que esta es la experiencia del hombre que no sabemos con quien se cruzó si quien se le cruzaba era una de las personas que falleció en esa casa pero fue claramente la presencia de un hombre que lo fue acompañando alrededor de seis cuadras y se le presentó esa noche alrededor de las tres de la mañana es María José Roballo en vivo numeral noviembre será paranormal como siempre le pueden escribir en twitter arroba josefa roballo arroba dama oscuridad Majo como siempre gracias y volvemos a escucharnos el próximo lunes gracias Héctor que estén muy bien un lindo fin de semana un abrazo estamos en vivo María José Roballo desde Ecuador y vos con tus historias como esta que dice hola buenas noches soy Ruth de San Martín el viernes pasado nos quedamos a dormir en el colegio Lasalle junto a alumnos de Catán y Florida nos quedamos hasta el domingo durante esos días vivimos cosas inexplicables yo estaba sola habíamos terminado de hacer una actividad grupal fui al tercer piso sentía una presencia detrás mío pero como es vieja la casa pensé que era mi sugestión en ese momento sentí un susurro que me dijo claramente salí de acá me paralicé no supe qué hacer cuando recuperé la conciencia salí corriendo cuando le conté a mis amigas esa misma noche en plena madrugada mi amiga sintió como algo o alguien quería sacarle las medias la historia la historia es real y llega al 11 27 84 107 3 podés mandar la tuya 11 27 84 107 3 cuando era chica vacacionábamos con mi familia en traslacerra Córdoba mis abuelos vivían en las sierras una noche fuimos todos al pueblo a una fiesta que organizaba la municipalidad a cierta hora mi hermano y yo queríamos volver porque teníamos sueño mi padrino nos llevó en el auto pero en el camino hay una calle larga de camino recto que choca con una iglesia y al principio hay una grutita del gauchito hill cuando llegamos a esa calle al costado del camino vimos a un hombre con dos mujeres caminando cuando íbamos pasando por su lado nos saludó seguimos como si nada nos pareció raro pero cuando doblamos al final de la calle ahí estaban de nuevo caminando por la vereda de la iglesia mi padrino nos miró y nosotros dos estábamos pálidos nos dijo quédense tranquilos y no le cuenten esto a nadie hasta que yo les diga no tengan miedo no pasó nada al día siguiente bajamos con mi abuelo al pueblo en su auto a hacer compras cuando llegamos a la iglesia y entramos por la calle larga vemos a la policía una ambulancia y muchísima gente donde estaba la gruta el hombre que habíamos visto la noche anterior estaba ahorcado no me voy a poder olvidar nunca de su rostro nunca porque hoy a casi 15 años de eso lo sigo viendo a los pies de mi cama por las noches mi historia es real fuertes las historias puedes mandar la tuya por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com soy jesús y vivo en ituzangó les cuento que empecé a escuchar el programa no hace mucho y ya me hice adicto a él tanto que estoy buscando audios de ediciones anteriores por youtube y me deleito con los programas inclusive los del año pasado justamente en uno de los programas que escuché en vivo quisiera comentarles en el que Héctor relataba la historia de un hombre que había dejado el grabador de teléfono bajo la cama de su habitación se escuchaba al reproducir la grabación la voz de una mujer que había fallecido en ese lugar que repetía muerto 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 y algo más que recuerdo la cuestión en sí es que la primera vez que reprodujeron el audio en vivo lo escuché atentamente por internet sin embargo la segunda vez que reprodujeron el audio la lámpara que alumbra el comedor de mi casa empezó a titilar de una manera extraña que jamás había visto y gracias a Dios no volví a ver les comento que esa noche literalmente no pude dormir solamente dormitar porque creo que aún siendo autosugestión o casualidad no pude pasar por alto el hecho de lo que tal vez esa grabación causó en la luminaria de mi casa esto sinceramente despertó en mí la curiosidad y les confieso un poco de miedo muchas gracias a todos el programa que hacen es más que excelente que Dios los bendiga a todos con esta historia llegamos al momento en el que te invito a escribir en Twitter así llegué a la última hora de numeral noviembre será paranormal así llegué a la última hora de numeral noviembre será paranormal si todavía no te suscribiste a Bebana Radio podés entrar ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir en esa web www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o podés enviar un whatsapp quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 2784 107 quédense con nosotros que ya volvemos bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio super noche de miércoles en vivo 4 de noviembre usamos numeral noviembre será paranormal numeral noviembre será paranormal ella está en México ella es conductora de radio y de televisión porque el programa sale por tele también es además locutora actriz de doblaje y mucho más y hoy como cada miércoles vuelve en vivo para traer esas historias historias del más allá que si quieren vivir una verdadera caravana del terror maratón de historias cuando termine la trasnoche a las 12 ven un poquito de canal 26 y cuando es la una de la mañana ponen se meten en facebook historias del más allá y escuchan en vivo al programa de Carmen desde México y también pueden participar según lo que nos dice ahora se lo voy a repreguntar les encanta el tono argentino el acento argentino es así Carmen querida hola mi querido Héctor claro es muy lindo poder tener pues a diferentes acentos a los colombianos parce ojalá que que tuviéramos a muchos colombianos que también nos encanta a argentinos que tienen ese acento tan especial tan rico y sabrosón como yo digo y también a por ejemplo los peruanos a los amigos venezolanos que que tienen un acento también muy especial así es que si gustan participar con nosotros hágalo no lo dude más bueno a la una en punto comienza no o sea que ya estás preparada para en un ratito comenzar el programa en vivo exacto que acá mi querido amigo son las 10 de la noche van a dar apenas las 10 de la noche hora México y si estamos ya ahí entre que el maquillaje que hace el chino que no quedó que mejor quítale ponle más maquillaje lo que sea porque bueno ya sabes que esto es así la televisión mi querido amigo pero yo los invito de hecho el pasado jueves el pasado jueves hace casi 8 días hubo una transmisión en facebook de nuestro canal en nuestra página oficial y en esta página por no por primera vez en facebook ya habíamos tenido imagen pero el día de el jueves pusieron una cámara web y entonces se podía ver toda la cabina como estábamos ahí nosotros interactuando pero todo el ejercicio radiofónico amigo muy interesante porque en televisión pues va editado y que si ya se pararon al no sé a ir por un café o claro entre cortes verdad o que si fueron al sanitario o cualquier cosa o que si Rubén y Carmen están platicando o entró el productor y propuso esto pues todo eso se corta se edita pero lo que me encantó de facebook es que dejaron todo y entonces se ve como es el ejercicio radiofónico que no es tan formal como la televisión si en donde no te muevas no te muevas no te muevas que no sé que no pierdas el ángulo que venga la maquillista y te retoque en ese momento que te pongan el bucle bien hecho no 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 nuestro programa es muy orgánico si claro que se cuidan muchas cosas pero también no somos televisión al cien por ciento somos radio televisada por lo cual es muy interesante ver qué es lo que pasa entre cortes qué es lo que hacemos y si ustedes quieren ver eso pues váyanse a nuestro facebook y busquen el programa del día 29 de octubre bien ahí vean qué es lo que sucede bueno excelente ya te digo me dieron ganas también de ir a buscarlo para poder verlo cuando termine la trasnoche pero ahora llegó el momento de otra historia del más allá pero que vos transformás en historia del más acá cuando la interpretás historias reales de oyentes de radio escuchas que llegan a historias del más allá y que en este caso vos vas a ponerle vida en la trasnoche carmen exacto mi querido amigo tenemos esta noche también una historia que nos llega a través de whatsapp y queremos compartirla con todos ustedes derechito desde méxico para nuestros amigos argentinos te escuchamos mi nombre es gonzalo díaz aguilar vivo en la ciudad de méxico y esta noche quiero relatarles algo que me sucedió soy hijo único les comento que al morir mis padres me dejaron una casa muy 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 grande dicha vivienda está muy cerca de las faldas del volcán istacihuatl bueno pues debido a mis compromisos laborales y familiares la verdad es que solo la visito unas cuantas veces al mes prácticamente está abandonada si me doy unas vueltas pero no vive nadie ahí y de hecho hay semanas enteras o hasta meses que pasa deshabitada en fin lo que sucedió es que en una de esas vueltas que yo le hice a la casa noté algo bien bien raro algo que nunca había visto o sentido bueno para que se comprenda mejor quiero comentarles que en mi recámara tengo una cama muy grande y al estar yo solo pues nada más utilizo el lado de esta que da una ventana bueno pues hace ya varias semanas noté que la otra mitad de cama que no uso se hundía si era como si alguien se acostara en ese lugar aunque claramente pues no hay nadie conmigo yo vivo solo pero bueno eso no es lo peor pues hubo noches en que cuando mi despertador marcaba las 3 30 de la mañana en punto empezaba a sentir una presencia al lado de mi cama les confieso que siempre me daba mucho miedo voltear a ver que era eso imagínense y yo solo a esa hora y si había algo ¿qué? ¿a quién le pedí ayuda? pero una madrugada me armé de valor y miré directo a donde yo sentía que había alguien fue ahí fue ahí cuando pude verla sí ahí estaba ella yo me tallé los ojos pensando que se trataba solo de una horrible visión de una pesadilla pero no 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 cuando yo volví a mirar ella seguía ahí era una mujer que me miraba con profundos ojos negros y una cara momificada al yo mirarla fijamente me era imposible comprender si estaba sonriendo o aquella expresión era no sé de sufrimiento o algo a partir de esa noche en que yo la vi tuve tantos problemas que decidí ir con un vidente quien me dijo que aquella mujer era un espíritu perdido que seguramente había muerto de forma súbita y lo que estaba haciendo era vigilar mi sueño pues saben que saben que anhelaba esa mujer de mi mi vida si ella quería meterse en mi cuerpo para sentirse viva otra vez y cuando yo le pregunté al vidente que como me la podía quitar de encima este me dijo que antes de dormir marcara una cruz de sal en mi frente y así me volvería invisible para aquel espectro yo estaba desesperado así es que así lo hice llegó la noche y pude ver de nuevo aquella mujer esta esta apareció de nuevo por mi habitación pero saben algo saben que pasaba ahora ella no se quedaba inmóvil por el contrario ella daba vueltas por toda la habitación tratando de encontrarme pero el consejo del vidente había funcionado así pasaron varias noches hasta que la mujer ya no apareció de nuevo afortunadamente hasta ahora todo ha regresado a la normalidad incluso dejé de ponerme la cruz de sal y aún así aquella mujer ya no ha vuelto jamás esa fue mi historia muchas gracias por su atención saludos y un abrazo a todos los que han pasado por algo similar ustedes saben solo ustedes saben y ustedes comprenden lo horrible lo tenebroso escabroso que es pasar por una situación así gracias Dios santo Carmen Peña está en vivo con nosotros numeral noviembre será paranormal numeral noviembre será paranormal como siempre pueden interactuar en twitter numeral noviembre será paranormal y pueden interactuar también escribiéndole directamente a Carmen como hacen para escribirte a vos en tus redes y como hacen para seguir al programa y para escucharlo Carmen es facilísimo mi querido amigo yo los invito a que a que nos escuchen a que nos sintonicen a través de facebook que es lo más fácil es entrar a facebook buscar historias del más allá y seguir nuestra página ahí podrán ver también muchos en vivos diario hacemos un en vivo para que ustedes puedan no sé no solo vernos completamente en vivo sino también poder escuchar algún programa pasado y sin problemas podrán hacerlo ahí compartirlo también participar en nuestro programa así es que esas son las redes de nuestro programa y también mis redes es arroba carmen elipev así es como me pueden encontrar en instagram en facebook y en twitter en facebook e instagram dios mío ya se me fue la onda es carmen peña así es como ustedes me pueden me pueden encontrar y es que mi querido amigo yo quisiera si me lo permites rapidísimo saluditos por aquí a tas luis un abrazote también a julieta un abrazo a mi querida amiga el vikingo a romina masur o masur no sé daniel fabián rojas también quiero mandar un saludo a eliana sánchez a todos aquellos que por ahí hacen contacto con nosotros a lucy me imagino así es agustín leiva abrazote a rubén consolaciones y también un abrazo para mi querida lady huesos lu un abrazo gracias señoras y señores es la auténtica carmen peña en vivo con nosotros carmen que tengas una super semana y el próximo miércoles volvemos en vivo cierto con mucho mucho más historias con relatos estremecedores y un poco de cómo se vivió el pasado dos de noviembre día de muertos aquí en méxico gracias carmen este final siempre te queda a vos te escuchamos muchas gracias mi querido héctor y yo quisiera que noviembre no fuera paranormal que noviembre fuera algo tan feliz y tan ameno para que yo en este momento pudiera decirles vayan a descansar y tengan dulces sueños pero no no es así estamos en noviembre noviembre paranormal por lo tanto lo mejor que puedo hacer ahora es desearles dulces pero muy dulces besadillas con historias así no te dormís seguro como cada noche de trasnoche paranormal llegó el momento llegó el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral noviembre será paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral noviembre será paranormal Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral Noviembre será paranormal La rifa bebanera la pueden comprar ahora mismo en mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor, tweet fijado Puedes ver el video que te muestra el arcade y podes comprar tu rifa Arroba Héctor Locutor o me mandas un WhatsApp Quiero la rifa del arcade al 11 27 84 107 3 Quiero la rifa del arcade, 11 27 84 107 3 Si querés inscribirte al nuevo curso de locución, domingo 22 de noviembre comienza Quedan las últimas vacantes, mandame un WhatsApp Quiero información del curso al 11 27 84 107 3 Se cursa por Zoom, desde la compu, desde el teléfono, desde cualquier lugar de la Argentina 11 27 84 107 3 Suban el volumen Historia central estreno En el aire Esta es la historia real de Celso, el machete y la guadaña En primera persona Avanzábamos por el monte iluminado con nuestros faroles Los sonidos eran bien claros El crepitar de las ramas que íbamos pisando Alguien de otro búho ululando desde la copa de un árbol Las pisadas de los animales que corrían a nuestro alrededor Llegamos al margen de una laguna Al ver al que me acompañaba a dirigirse rengueante hasta una canoa amarrada a la izquierda Pensé ¿En dónde me metí? Él era conocido en el campo como el Rengo José Yo era un simple peón de campo al que nada más llamaban el gurí Dos chicos habían sido secuestrados dos noches atrás Una nena y un nene Los vecinos habían dicho que se los había llevado un tipo de la región que vivía al otro lado de la laguna Algunos lo llamaban el loco del machete Y otros por su nombre de pila Celso Por lo que se deduce de su apodo Bastante mala fama tenía Había cometido muchos robos Destrozos Mataba animales a machetazos Y esto era lo más liviano Yo no me hubiese hecho el valiente Si no fuese porque me gustaba María La mamá de los hermanitos perdidos Como decía Había una canoa amarrada a la laguna Nos subimos Los pocos minutos que transcurrieron mientras cruzábamos hacia el otro lado fueron mágicos Como si estuviese en el umbral de otro mundo En cierta medida Mi mundo jamás volvería a ser el mismo después de esta aventura Aquella canoa quizá era la barca de Caronte Que nos llevaba un poco más adentro del infierno Pagándole con una moneda Nuestro pago Nuestra moneda No sería una de verdad Sino que algo mucho peor La luna llena que se derretía en el agua La canoa que se mecía lentamente Los ligeros chapoteos Mientras el gaucho remaba Y mi corazón latiendo a mil revoluciones Todos esos instantes que hasta hoy Permanecen en mis recuerdos Que parecen tan lejanos Cuando llegamos a la orilla opuesta El rengo José Ordenó que dejásemos los faroles Decía que era peligroso Porque el tipo nos podía ver desde lejos llegar al rancho Yo ni sabía donde estábamos Pero el rengo dijo que conocía el camino hasta la guarida de Celso Las estrellas eran pocas Pero gracias a ellas Pudimos notar que el monte había sido tajeado recientemente Dibujando un camino recto Viendo los terribles pastizales a los lados Deduje que el trabajo no se podría haber hecho Con otra cosa que con un gran machete Esto me puso muy nervioso Me asustó más de lo que yo ya estaba Caminábamos por el sendero hecho a machetazos Cuando escuchamos el siseo de una serpiente Nos detuvimos Les juro haberla visto enroscada en la pierna mala del gaucho Pero él ni se molestó Dijo que no era nada Y pidió que avanzáramos Calculo yo que al cabo de media hora de caminar a oscuras Al final llegamos al rancho de Celso O el loco del machete Las luces estaban apagadas O el rancho era muy viejo Celso no andaba con muchas ganas de cuidarlo Algunas maderas del techo estaban caídas a los costados De los dos escalones de la entrada Uno estaba partido Y lo esquivé a tiempo Como para no terminar rengo como José El rengo Se puso un dedo sobre los labios Para que yo hiciera silencio Y se dispuso a entrar Pero en ese preciso instante La puerta comenzó a abrirse lentamente La madera chirriaba Como el lamento de algún animal agonizante Como había dicho La casa estaba a oscuras Así que recién cuando salió Pudimos verlo bien por la luz de la luna llena La figura grotesca e infame de Celso Se sostenía del marco de la puerta Observándonos sonriente con la cabeza agacha Porque este degenerado era tan enorme Que no cabía en su propia entrada Tenía puestas botas de cuero negras Una bombacha de campo más sucia que su conciencia Una camisa blanca con varios agujeros a la altura del pecho Y un cinturón de tela roja Donde sostenía un machete Aquel machete por el que se había ganado su apodo Su cara casi estaba comida por su barba negra Su nariz ancha y sus cejas pobladas Sobre sus ojos negros como el petróleo Desde los metros que nos separaban Pude ver el color ocre de sus dientes Y sentir el asco de su aliento a cloaca Nos habló con una voz potente y ronca Mato chanchos y gallinas Quemo, robo Solo me faltó matar ¿Y qué me mandan? Un gaucho patizambo y un granjero Lo que mierda sea que sos vos, gurí No tuve tiempo de responder El gigante de Celso se abalanzó Y tomando su machete con ambas manos Se lo incrustó en la pierna del rengo José Me quedé mudo y paralizado Pero José se había quedado como si nada Más tranquilo que una vieja en una siesta Se sentó en el suelo Se quitó la pierna de madera con el machete incrustado Y se la tiró al Celso Que la atrapó ágilmente Le quitó su machete Y observó con curiosidad el diente de víbora Que tenía clavado de cuando íbamos por el sendero Riendo Nos invitó a entrar Lo primero que hizo fue mostrarnos un rincón de la casa Donde en una cama Dormían los dos chicos de María Que habían sido secuestrados Al notar que yo observaba con asco Tanto la mugre desperdigada por el lugar Como a él mismo Celso El loco del machete me dijo No soy tan hijo de puta Les hice una rica sopa Claro Con verduras que les robé a ustedes En ese momento El ringo rompió su silencio Espero que volver acá no me cueste la otra pierna Pero ya sabes que mis preguntas son las mismas ¿Qué mierda hiciste Celso? Disgustado Agachó la cabeza Escupió al suelo y le respondió No te hagas el santo vos, pedazo de Rengo Si eras tan bandido como yo José no arrugó y le respondió Yo, mientras tanto Me había ido al rincón a ver si los chicos estaban bien Sí, pero yo me arrepentí de mis pecados Me alejé a tiempo de Don Sata Cuando vi que se te daba el gusto por matar Decime cómo carajo un ladrón que es cosido a balazos se levanta y despedaza machetazos a diez policías Celso Sonrió de costado como sobrador Se desabotonó despacio la camisa agujereada y tomando una farola que estaba en el suelo Se iluminó el pecho Yo no pude evitar vomitar de aquella horrorosa visión El tórax de Celso parecía un queso gruyere Repleto de agujeros en su piel amarillenta de donde salía el más asqueroso y repugnante horror a muerto El Rengo José se llevó las manos al rostro, lo miró y le dijo No puede ser ¿Vos? A Celso se le rompió la voz y sufriente le respondió Sí, compa Tenía que ver si era cierto lo de San la Muerte Pero esto ya cansa Cuando me quiero matar, ya ni fuerzas tengo Él no me deja Tenía la esperanza de que algún otro pudiese terminar conmigo Por eso hice todo esto de los gurises Pero no quise matar a nadie No quiero volver a hacer eso, créeme No estoy vivo y tampoco muerto Esto es algo mucho peor Soy un esclavo de San la Muerte Un muerto en vida Y un vivo muriendo Por favor tengan piedad y mátenme Llévense a los gurises con ustedes y pídanle mis disculpas a la María No quise hacerla sufrir como solo una madre puede Tras decir eso, Celso extendió su brazo izquierdo Yo, que ya me estaba acercando con los pibes a la puerta, pude ver bajo la piel del loco una protuberancia Resaltando en su flaca carne Supe al instante lo que tenía que hacer Le pedí al rengo José que cuidara los gurises Tomé el machete y le hice un tajo en el brazo a Celso Una sangre más negra que noche de luna llena le salió a borbotones al loco Junto a la figura de aquel diabólico mal llamado Santo La imagen era pequeñita y de color blanco Evidentemente habían usado hueso humano San la Muerte Sentada con la guadaña en el regazo Emitiendo un lamento hórrido y espeluznante Más fuerte de lo que jamás escuché por aquellos campos El Celso cayó al suelo Yo estaba atónito Cuando volví en mí el rengo José Ya estaba yéndose con ambos gurises del brazo Antes de irme, quise observar una vez más al perverso y desdichado Celso Pero donde había estado el cuerpo de alguien inmenso y tenebroso Ahora, solo había una masa informe y putrefacta emanando vapor Salimos de allí, no sin antes quemarle el rancho No debía quedar nada de aquel ser diabólico por el que Celso Se había convertido en aquella monstruosidad En estos momentos Mientras escribo esta carta de puño y letra Miro por la ventana de mi casa La lluvia me había traído aquellos recuerdos de hace tanto Tantísimo tiempo El mundo es demasiado distinto ahora Ya han pasado cien años De aquellos hechos como el rengo José y Celso El loco del machete Rasco mi brazo Allí donde el bulto de aquella estatuilla de San la Muerte Que le pertenecía al Celso Desde entonces Descansa en mí Esta historia es real Bebana 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 radio punto com Bebana radio punto com Porque ahora Tu celo es la radio Bueno chicos Tu celo es la radio Tendencia en la Argentina Numeral noviembre será paranormal Numeral noviembre será paranormal Como les decimos siempre Ya termina el programa en vivo Pero empieza el bonus Se pueden quedar hasta las 3 de la mañana Pueden seguir usando Numeral noviembre será paranormal Numeral noviembre será paranormal Pueden seguir usando el hashtag Pueden quedarse con el bonus Y pueden suscribirse a Bebana radio Para ayudarnos a seguir al aire Y que esto no pare nunca 150 pesos por mes Nos tienen que ayudar Para que Bebana siga con vida 150 pesos por mes Que para vos Por ahí no es mucho Para nosotros es Absolutamente todo Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Efectivo Como puedas Como quieras Es voluntario Pero a nosotros nos ayudas Un montón Así que suscríbete Suscríbete Y mirá quien viene Mirá quien viene volando En esta noche de miércoles 4 de noviembre Que termina Señoras y señores Lo reciben con el hashtag Numeral noviembre será paranormal Arroba cento el águila Bienvenidos en tu Control Control Aquí cabina De control La tensión Vino fumado Vino fumado Pará Esa no la reconozco ¿Qué era eso? Ah Viste Si tuviera nene chico Se sabría Esto de Me llama De Junior Express Ah Esa es la otra La granja Alguno de eso Había dos opciones O que era algo Muy nuevo Que uno no conoce Porque no tiene hijos O algo muy viejo Que nosotros no conocimos Porque era antes Claro No era nuevo Es la canción de Lila La que maneja Junior Express Ah bueno Un besito a Lila Los pibes que están escuchando Van a entender Y los padres también Bueno Estamos en vivo Numeral noviembre Será paranormal Como pasaste el día de hoy Que estuvo tan soleado Fresco en un momento Y después se puso lindo Realmente lo disfruté mucho el día Sinceramente lo disfruté Y pude hacer muchas actividades Entre ellas Preparar el programa de hoy Excelente Excelente Bueno Que de lo que vamos a hablar hoy Para cerrar este programa en vivo Tiene que ver con Un Es un sentimiento Es una emoción La melancolía Algo que obviamente Para mucha gente que está escuchando Es un presente Un presente melancólico Hay gente melancólica Que siempre está En ese rol Y conectado con eso Pero también pueden ser momentos De melancolía La pregunta Para empezar a charlar Es si la melancolía En sí misma Es algo negativo O si en sí misma Es algo positivo No sé ¿Qué opinas En tu Como para empezar a charlar? Mirá El El término En sí Recurre a una mirada Como te diría Este Con cierta tristeza De algo que ya no es O sea ¿Qué sé yo? Mirar la infancia Mirar la juventud Mirar cuando estaba flaco No sé Pensar cosas así Donde ya voy a decir Listo El presente Me está llevando Una realidad Que Que bueno Es diferente Tal vez a la que yo esperaba Y por supuesto Es muy Es notablemente distinta A la que en su momento Yo disfruté Sí La melancolía Es una nostalgia Del corazón Que hace Que hace Que se hace Que se hace carne En cosas importantes Y que realmente Son trascendentes Para nosotros En cuanto a la valoración Viste Si es positivo O negativo Si es bueno O malo Bueno Eso depende Como muchas cosas Que nosotros hablamos Muchos temas De la situación En particular De la persona Que atraviesa Ese sentimiento Y por supuesto También digamos En dirección A lo que viene Porque la melancolía Si vos la mirás Para poder Ejercer Un presente Y un porvenir Con una decisión firme En cuanto a crecimiento Y a valoración De lo que tenés Creo que ahí ya Tiene la nota positiva Ahora si es En desmendro De lo que vos estás Llevando adelante Y lo que vas a llevar Bueno Ya me parece Que ya de por sí Eso Te está mostrando De qué lado Del plato está No sé Por lo general Yo no soy Muy melancólico O sea Soy más Nostalgioso Tal vez ¿No? Este Porque realmente Digamos Yo decidí en mi vida Tener una mirada Esperanzadora Y esperanzada De lo que viví Lo que vivo Lo que voy a vivir También forma parte De un proyecto de vida La mirada que vos tenés En relación al pasado ¿No? No sé qué opinar a May Porque bueno May también tiene una mirada Bastante complementaria Para nosotros Que como varones Tenemos tal vez Una manera De ver las cosas ¿No? No A mí me parece Que te estaba escuchando Y sí creo que La melancolía Para mí No tiene No tiene aspectos positivos Desde el lado Desde el punto de vista De la psicología El estado melancólico No es un estado Al que uno le pueda encontrar Nada positivo Por eso digo Desde el punto de vista psicológico ¿No? Desde la clínica Porque uno puede tener Puede tener nostalgia Por objetos que extraña Por situaciones Por no sé Te vas de tu país Tenés nostalgia Por tu tierra Pero la melancolía Es algo Si se quiere Que uno no elige Obviamente Y que tiene que ver Con un estado mental alterado Con un estado psíquico alterado Donde Donde se empieza Ya a jugar En el terreno De la depresión No sé si es la antesala De la depresión Pero es verdad Como decías vos Héctor Hay gente que es melancólica Que todo el tiempo Vive extrañando algo Que no sabe que es Eso es lo loco De la melancolía Claro Que hay algo Que está perdido Que también se agrega No sé Yo pienso esto Que también se le agrega Uno puede fabricar recuerdos Y Y No no Uno puede no Uno fabrica recuerdos Pero Claro Pero puede Este Falsear la emoción Digo Puede creer que fue mucho mejor De lo que fue Y empieza a dejar de mirar el presente Me da la impresión de que La melancolía Que uno puede tener Puede caer en un estado melancólico Por momentos Pero que sostenerlo en el tiempo Empieza a complicar la cosa Exacto Es esa la diferencia Puede uno tener momentos De melancolía Pero cuando ya Sos melancólico O tenés un estado de melancolía Ya bastante Sostenido en el tiempo Se empieza a complicar Porque Porque no es fácil Vivir Claro Vamos a decir Vivir triste Vivir extrañando algo No Lo loco es Este Anhelar algo que ya fue O anhelar algo que Que no vas a poder tener nunca Porque es el pasado O sea Ahí está la contradicción Porque Uno puede Uno debe tener deseos Y puede anhelar cosas Pero tienen que estar adelante Claro Cuando uno anhela Lo que está atrás Empieza a complicarse la vida Porque es una trampa Mira Hay un texto de Freud Que se llama Duelo y melancolía Donde él explica La diferencia Entre un duelo normal Y una segunda etapa Donde se puede desarrollar La melancolía Que en un duelo normal Uno tiene Como conocemos Todos varias etapas ¿Viste? No me las acuerdo ahora Pero Hasta que vos superas La situación Pasas por diferentes etapas De duelo Que serían las etapas naturales Cuando vos no superas Correctamente el duelo Podés quedar preso De la melancolía Podés caer en un estado Melancólico Donde extrañás eso Claro Que ya no está A ver No estoy hablando De duelos de personas Exclusivamente Puede ser un duelo De un objeto Sí, sí, claro Un trabajo Ese algo perdido Que ni siquiera La persona melancólica A veces sabe que es Claro ¿Verdes? Es como que excede En un punto El objeto O el sujeto Sobre el que se deposita Esa melancolía Es jodido Es jodido Bueno, pero sobre todo Los que están escuchando Si quieren aportar También sepan Que lo pueden hacer Con el numeral Noviembre será paranormal Numeral Noviembre será paranormal La última para Centu ¿Y cómo salimos? Digo, si hay alguien Que está escuchando Y dice Sí, yo estoy En este estado Melancólico Constantemente Yo qué sé Añorando la infancia Mis padres Que ya no están Una pareja Un trabajo Que ya no tengo ¿Qué se le puede decir Desde acá Desde el programa? Mirá Lo que se le puede decir Es lo que también Nosotros aplicamos En nuestra vida Porque no es que Le damos un consejo Porque estamos En una situación De superioridad No es algo Que nosotros Ejercemos siempre Que vemos que es La rueda de auxilio El elemento natural Para nuestro camino Y nuestro progreso Particular Social Familiar Saber charlar las cosas Saber ponerle nombre Como todo en la vida Tener humildad De reconocernos Y reconocer Lo que nos sucede Reconocer lo que Lo que necesitamos O reconocer Lo que no entendemos Que nos está pasando Porque por ejemplo Que yo Muchas cosas Que nosotros Hablamos con un amigo O una amiga Digamos Toman verdadera forma Cuando le ponemos palabras Y a veces El otro No es que Te va a dar Tal vez un gran consejo Te va a dar La posibilidad De poner vos El momento Y el espacio De clarificarlo Con la palabra Creo que la palabra Y esto es algo Que ustedes Tanto Mike Como vos Lo tienen De forma Digamos Eminente En el conocimiento Y en la ejecución Comunican más De lo que la palabra Misma Dice comunicar Poner palabras De las cosas Es una primer Una primer sanación Del corazón De la memoria De la historia De la persona Que bárbaro Me encantó Me encantó Arroba Centuel Águila con nosotros Señoras y señores Cerramos esta noche De miércoles Chapa chapi Con la bendición De Alejandro Centurión ¿Cómo andás Marcelo? ¿Cómo te va? No se fije en mi apariencia Es así Tal cual Tomo esto que decís Tomo esto que propones Y tomo esto que nosotros También necesitamos Acercar nuestra vida No aparentamos Somos Déjense de joder Con andar mirando La cáscara Que esta naranja Tiene mucha semilla Y tiene mucho jugo La naranja Es cada uno de nosotros Así que Marcelo Muchas gracias Por esta gran mirada Y por otro lado También a Yanina Yanina Estuve buscando Estuve mirando Y me doy cuenta Que hay una búsqueda Permanente De originalidad Una búsqueda De profundidad Un acontecer diario De querer ser De querer disfrutar Y de querer también Que otros disfruten De que otros sean con vos Qué lindo que es en la vida Poder recibir esta gracia Esta bendición Tal vez Esta iluminación Poner el nombre Que vos quieras Desde el lugar Que vos dispongas Y que más cómodo Te resulte Para poder también Recibir un abrazo cósmico Un abrazo religioso Un abrazo fraternal Un abrazo familiar Un abrazo comunicador Como el que te damos ahora Para descansar E irte contento Con lo que sos Y descansar Y levantarte contento Con lo que vas a hacer Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En vivo En esta noche De miércoles Como te venimos diciendo Podés seguir usando El hashtag numeral Noviembre será paranormal Numeral noviembre será paranormal Porque ya empieza el bonus Y mañana Volvemos completamente en vivo Así que te esperamos Mariana Centu Desde ya Muchas gracias Un gran cariño a Mike La felicito por todos los logros Un gran cariño a vos Pues también Nos vemos mañana Nos vemos mañana chicos Gracias por todo Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Bueno Qué cagazo con las historias ¿No? Ahora sí Después de la bendición De Centu El Águila A dormir Que mañana Hay que levantarse temprano Y abrazame Hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno Como anoche Hubo un éxito rotundo Con la consigna Vamos de nuevo Hoy no hay cuento Simplemente te invitamos A escribir en Twitter Numeral noviembre será paranormal ¿Qué significa La trasnoche paranormal Para vos? A ver si te animas A escribir Largo eh Abriendo un hilo En Twitter Numeral noviembre será paranormal Vamos loco Son la banda twitera Más grosa de Argentina Como dice Arturo Cuadrado En la apertura Es el momento de demostrarlo De abrir cada uno de ustedes Un hilo en Twitter Y comentar Por qué escuchan la trasnoche Qué significa